Bueno, el día de hoy vamos a ver un repaso de algo que probablemente ya conozcan, bioquímica y metabolismo. Bien, este gráfico es un pequeño resumen de algunas cosas que suceden en las células, ¿no? Por el metabolismo finalmente se lleva a cabo en las células, entre el citoplasma y las mitocondrias es lo que más, la parte donde más nos vamos a centrar. Y aquí arriba, foodstuff se refiere a las comidas, ¿no? O sea, todos los nutrientes, mejor dicho. Entonces los nutrientes pueden seguir varias vías, ¿no? Los nutrientes pueden seguir, por ejemplo, la glucosa y carbohidratos, la vía de la glucólisis, que solo es de acá acá nada más. Esta, que más adelante vamos a ver. Pueden seguir otras vías, ¿no? Inclusive acá pueden generar esta glucólisis, bueno, perdón, hasta por aquí es la glucólisis, pueden generar ATP. Pero una cosa bien interesante es que el ciclo del ácido cítrico es un ciclo súper importante. Obviamente no es necesario aprenderse de memoria, ¿no? De citratis o citrato, fumarato, todo eso que hay acá. Pero sí es importante, más adelante vamos a ver cuántos ATP se pueden producir en este ciclo, en cada vuelta. Y este ciclo del ácido carboxílico recoge diferentes tipos de, digamos, de moléculas que entran. Unas procedentes de la glucosa o carbohidratos. Otras procedentes, acá arriba, de los aminoácidos o de los lípidos. Y vamos a ver que aquí van a generar CO2. Pero lo más importante de este ciclo del ácido cítrico es que generan esta gran cantidad de hidrogeniones, ustedes ven acá. A mí me llaman protones a veces. Estos hidrogeniones lanzan sus electrones a través de una vía llamada transporte de electrones. En la mitocondria es esto. También esto también ya es en la mitocondria. Y aquí es donde se genera una gran cantidad de ATP. Debido a la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa no quiere decir más que fosforilar este que tiene dos fosfatos y fosforilarlo a tener tres fosfatos. ¿No? Y oxidativa porque se consume oxígeno. Bueno, aquí está, miren, el oxígeno también está consumiéndose en el transporte electrónico y estos dos están acoplados. Y al final lo que sucede, este es el lugar donde nosotros consumimos oxígeno. O sea, todo el oxígeno que tanto nosotros necesitamos respirando, que tomamos de la atmósfera y todo, etcétera, sirve para esta parte final. La parte final del metabolismo donde este oxígeno se une a hidrogeniones que vienen de acá. Estos hidrogeniones que ven acá, que han salido del ciclo de ácido cítrico. Y oxígeno más hidrogeniones, agua, ¿no? H2. Es por eso que nosotros, después de todo el metabolismo de los alimentos, generamos tres cosas. Generamos primero energía que se guarda en los ATPs para ser utilizado después. O sea, generamos enlaces fosfato de alta energía que son guardados acá en el ATP. Generamos dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, que después exhalamos a través de los pulmones. Generamos agua, la llamada agua metabólica. ¿Sí? Y consumimos oxígeno. Además de los alimentos, obviamente, consumimos oxígeno. Y ahí eso se resume. Ahora, ven que aquí hay dos vías, ¿no? Todo lo que está en celestito dice que es el catabolismo y lo que está en rojo es una especie de anabolismo que vamos a ir estudiando más adelante. Poco a poco. Pero vamos a partir de los carbohidratos. O azúcares también, ¿no? También son llamados azúcares los carbohidratos. En general, carbohidratos significa hidrato de carbón. O sea, carbón e hidrógeno. ¿Sí? Carbón e hidrógeno. El nombre derivó, dice, de investigaciones de primeros químicos que observaron que al calentar azúcar obtenía un residuo negro de carbón y gotas de agua. Entonces, las gotas de agua, hidro, ¿verdad? Agua. Y el residuo negro de carbón. Que le llamaron hidro, carbón o carbohidrato. O hidrato de carbón. Además, el análisis químico de los azúcares y otros carbohidratos indicaron que contenía únicamente carbón, hidrógeno y oxígeno. Así que estos son los componentes de los carbohidratos, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y muchos de ellos tienen esta fórmula general. C, y esto es H2O, sub N. O sea, su fórmula general es carbono, agua. Bueno, en realidad no es agua, ¿no? Pero es en la proporción de dos veces hidrógeno. Y esto es sub N. Imagínense un carbohidrato que tiene seis carbonos. O sea, esta N es seis. Si tiene seis carbonos, será así. C, seis, H, el doble, ¿no? Doce, oxígeno, seis. Es una molécula de glucosa, por ejemplo. O de otros carbohidratos con seis carbonos. Y tienen esta fórmula general. No son compuestos hidratados. No tienen agua. En realidad este llamado H, este H2O que aparece acá no es agua. Simplemente representa la cantidad de hidrógenos por cada átomo de oxígeno y de carbón. Es el doble. No es que tengan agua. No son compuestos hidratados. Como si muchas salas orgánicas pueden ser hidratadas, ¿no? Pero estos no. Bien, estos carbohidratos son los compuestos orgánicos más extendidos en la biosfera. A lo largo de biosfera nos referimos a los seres vivos. O sea, que en el mundo de los seres vivos son los compuestos orgánicos más extendidos. Entonces, el tejido vegetal lo tiene como nutrientes orgánicos principales, 60-90% y parte de su estructura también son carbohidratos. ¿Sí? Bueno, después de proteínas y lípidos, es el tercer grupo más abundante en los animales. Incluye importantes compuestos como, ya saben ustedes, la glucosa. Que este es el, digamos que el prototipo, el carbohidrato más importante de todos, ¿no? También tenemos otros tipos de carbohidratos que podemos consumir como la fructosa o azúcar de frutas, sucrosa, almidón, que es una forma de carbohidratos, pero empaquetados, ¿no? Empaquetados y, digamos, ramas, ramificaciones de carbohidratos que son fuente de energía en los vegetales. Entonces, licógeno o glucógeno, que es la forma de guardar energía en los animales. Quitina, por ejemplo, en las uñas, o perdón, en los exoesqueletos y celulosa en los vegetales. Entonces, ya habíamos hablado que contiene CHO y los dos últimos, o sea, el H y el H en la proporción del agua. Pero en realidad podemos meter esta C dentro de este paréntesis y va a ser exactamente lo mismo. Acá les falta algo más. Así, ¿no? Y ahora sí, es un carbohidrato. Bueno, esta definición de acá es satisfactoria para la mayoría de los carbohidratos. Dice que algunos tienen una proporción menor de oxígeno o existen derivados que pueden contener nitrógeno y azufre. Pero la mayoría, su fórmula general es esta de acá. Se les encuentra sintetizados a manera, a partir de materia inorgánica, por vegetales mediante la fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis, bueno, en ese proceso los vegetales hacen exactamente lo contrario a lo que hacemos los animales, ¿no? Si los animales tomamos oxígeno, ¿sí? Más carbohidratos, por ejemplo, C6, H2O. Y dijimos, tras la... Tras el metabolismo de esto, vamos a tener CO2. CO2 más agua. Lo que hacen los carbohidratos, los vegetales, vamos a ponerlo con verde, es al revés. ¿Sí, no? En la fotosíntesis, ahí lo sigues dibujando con verde. La fotosíntesis lo que hace es toma el CO2 del medio ambiente, el agua del suelo, y lo convierte en oxígeno más carbohidratos. Por eso dice que los carbohidratos son sintetizados, muchos de ellos, a partir de materia inorgánica, por vegetales mediante la fotosíntesis. Los vegetales los utilizan acá, estos carbohidratos, como fuente de energía, como base para formar otros tipos de nutrientes. Por ejemplo, agarra muchos de estos carbohidratos y los convierte en almidón, para guardarlos de energía. Los guarda como energía en forma de almidón. ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? Vamos a ver que tienen funciones energéticas. La glucosa, por ejemplo, tiene funciones energéticas. La forma de guardar esta energía, glucógeno en animales, almidón en vegetales. Bacterias y hongos también tienen sus propias formas de guardar la energía. La glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, más comunes y más abundantes que existe. Es el principal carbohidrato, la glucosa, la BD de los carbohidratos, y representa moléculas combustibles que satisfacen demandas energéticas en la mayoría de los organismos. O sea, esto es lo energético. O sea, los carbohidratos pueden servir para darnos energía, o sea, para extraer de ellos la energía que tienen. La glucosa es el principal carbohidrato usado para este fin. Luego, los carbohidratos pueden tener función de reserva, ¿no? Donde se almacena. Se almacena. Ya hemos dicho que los vegetales almacenan almidón. Y los animales almacenamos glucógeno. Son polisacáridos estos de acá. O sea, que son carbohidrato tras carbohidrato tras carbohidrato, ¿no? Que pueden después degradarse a glucosa. O sea, por ejemplo, así carbohidrato, otro carbohidrato, y van pegándose varias moléculas de glucosa y van formando el almidón o el glucógeno. Por acá se ramifica. Este puede ramificarse más. Y cada bolita es una glucosa. Acá no sé, se puede ramificar más. Y así, seguí, así sucesivamente. Entonces se van formando polímeros. No polímeros, ¿no? O polisacáridos. Y ya, entonces, hay ciertas diferencias entre almidón y glucógeno, aparte de ser de vegetal y de animal. Que vamos a ver más adelante en las formas como se enlazan los carbohidratos unos con otros. Y acá nos falta una función más, ¿no? Una función estructural que cumple en algunos seres vivos. Por ejemplo, formando parte de los exoesqueletos de muchos insectos. Oye, aquí están, en compuestos estructurales. Como celulosa en vegetales, que es la parte principal del tronco de las ramas. Bacterias y hongos y quitina en cefalotórex de crustáceos e insectos. También los carbohidratos actúan como precursores. ¿Precursores de qué? De otras moléculas. Sirven para formar otras moléculas. Ciertos lípidos, por ejemplo, pueden ser formados a partir de carbohidratos. Algunos aminoácidos y proteínas. Y, bueno, factores vitamínicos como el ácido ascórbico, la vitamina C, el inocitón. También intervienen como señales de reconocimiento. Intervienen en complejos procesos de reconocimiento celular. Por ejemplo, nuestros grupos sanguíneos. Nuestros grupos sanguíneos son carbohidratos encima de los glóbulos rojos. Sobre todo en el sistema ABO. De esta manera, dice, forman señales de reconocimiento. También en la aglutinación, coagulación y reconocimiento de hormonas. Así que los carbohidratos tienen un montón de funciones. Esta es la glucosa. La de glucosa, que es la más abundante. Y vean ustedes cuántos carbonos tiene. Están enumerados. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 carbonos, debe tener el doble de oxígenos. No, perdón, el doble de hidrógenos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. Y debe tener 6 oxígenos también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta es la glucosa. Y ahora, esta glucosa puede ciclarse. Tiene esa propiedad, ¿no? No sé, en nuestros cuerpos humanos, en nuestras células puede ciclarse. Se puede convertirse así en un compuesto formando un anillo. Donde vamos a ver que el carbono 1, este de acá, está el carbono 1 acá. Su oxígeno con doble enlace sigue acá. Así que el carbono 1 puede unirse a través de un oxígeno del carbono 5. Este carbono 5, el carbono 6 sigue acá, sigue acá arriba. Vamos a identificar ese enlace. Este oxígeno de acá es este de acá. Está. Y los dos puntitos que tiene el oxígeno, representa que tiene dos electrones extra. De ahí aparece el puntito. Y esos dos puntitos significa que tiene dos electrones extra. Dos electrones extra y al carbono le faltan electrones. Así que, en su última capa, sí que se forma un enlace ahí muy interesante, ¿no? Y puede formar dos formas de glucosa ciclada, ¿no? La alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa. Son glucosas, ¿no? No es otra cosa que glucosa, sino que es un nombre más complicado. El decir alfa o beta depende de dónde está el grupo OH este de acá. Este grupo OH, ¿no? Bueno, obviamente este oxígeno sufre un cambio ahí, ¿no? Al final queda también como OH. Y miren, cuando el OH está dibujado hacia abajo, aparece en esta forma. Es alfa glucopiranosa y cuando aparece hacia arriba es beta glucopiranosa. Esto va a ser importante porque a partir de este OH se van a formar las cadenas. Cuando hablemos de formar polímeros, por ejemplo, el glucógeno. A partir de este oxígeno, por ejemplo, se va a formar con otro anillo. Y bueno, a partir de este también se puede formar un enlace con otro anillo. Estamos tratando de dibujar mal. Yo soy mal dibujante, pero así puede pasar. Este es entonces la ciclación de la glucosa. Un carbono asimétrico unido a dos oxígenos se llama carbono numérico. ¿Cuál es el carbono unido a dos oxígenos? Entonces, es este de acá, ¿no? Tiene dos oxígenos unidos a él. Por acá tiene este. Por acá tiene este. Bueno, pero eso no es lo más importante de los carbohidratos. Lo más importante es que tenemos carbohidratos que vienen solitos. O sea, en el caso anterior teníamos una sola molécula de glucosa. El retroceder de esta o esta o esta, que son prácticamente la misma. En ese caso, cuando es un solo, una sola molécula, le llamamos monosacárido. Pero se pueden ir agrupando en disacáridos, en trisacáridos, a los cuales llamamos oligosacáridos. O cuando son muchos, los acáridos en filas son los polisacáridos. Entonces, van a ir agrupándose en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Así que vamos a estudiar primero a los monosacáridos. Y vamos a hablar de la glucosa. Aquí está la glucosa, nuevamente. Y esta es la fructosa, ¿no? Se parecen bastante. La fórmula es exactamente igual para la glucosa y para la fructosa. Ahora, todos los monosacáridos, dice, cumplen cierta característica de que son solubles en agua. O sea, que se pueden disolver en el agua. Se disuelven escasamente en el etanol. Es un alcohol. Y son insolubles en etanol. Su fórmula general, ya hemos dicho cuál es. CH2O sub N o sub X. Y pueden ser aldosas o cetosas. ¿Y de qué depende que sean aldosas o cetosas? De este grupo de acá. Este grupo COH o el grupo CHO es el grupo aldeído. Y el grupo CETO es este de acá. Un carbono con doble enlace en oxígeno. Es el grupo CETON. Un grupo CETON. Pueden ser aldosas cuando tienen un grupo aldeído o cetonas cuando tienen un grupo CETON. Miren que el monosacárido más importante de todos es la glucosa. Y es una aldoexosa. Aldo, porque tiene un grupo aldeído. Y exosa porque tiene seis carbonos. Tres, cuatro, cinco y seis. Es una aldoexosa. Entonces los monosacáridos, volvemos a repetir, pueden ser de dos tipos. De acuerdo a su grupo. A un grupo que tengan ahí un grupo químico orgánico. Que es el grupo aldeído o el grupo CETON. Ahí tienen ustedes a diferentes monosacarios. Vean, de tres carbonos nada más. Se llamará triosa porque es tres. Y el prefijo tri significa tres. De cinco, una pentosa. La triosa más importante es el gliceraldeído este de acá. Un glicerata también llamaba ese. Un gliceraldeído. La pentosa más importante es la, aquí esta es la desoxirribosa y la ribosa. La ribosa y la desoxirribosa son las pentosas más importantes. La exosa más importante es la glucosa. Vean que dentro de las exosas también existe la galactosa, la fructosa que hemos visto hace un rato y la manosa. Pero de estos de acá, la exosa es más importante. De hecho, de lejos va a ser la glucosa. Tal es así que a veces la galactosa se puede transformar en glucosa y la manosa y la fructosa también se pueden terminar transformando en glucosa para que sean aprovechados en el metabolismo de los seres vivos. Vamos a hablar un poco de las pentosas. Retrocedo y vuelvo a decir que las pentosas más importantes son la ribosa y la desoxirribosa. Que los podemos encontrar en el ARN y el ADN. Nuevamente acá están las pentosas, pero esta vez cicladas. Esta es la ribosa y esta es la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa? El oxígeno, este oxígeno de acá. Esa es la diferencia. En la ribosa tiene ese oxígeno y en la desoxi, desoxi significa sin oxígeno. En la desoxirribosa no tiene el oxígeno. Y eso es importante porque esta ribosa forma parte, digamos, de la columna vertebral del ácido ribonucleico. Y este forma parte integral del ácido desoxirribonucleico. Ahí está una de las diferencias entre ambos. Ambos son monosacáridos de 5 carbonos. Incluye varios más, ¿no? El eraminosa, desilosa, de ribosa, etcétera. Pero acá tenemos la ribosa y la desoxirribosa. Desde el punto de vista nutricional, la pentosa más importante es la de ribosa y derivados como la desoxirribosa y el rinitol. Y lo que ya hemos dicho, la ribosa y la desoxirribosa son componentes esenciales del ARN y del ADN, respectivamente. La rinitol es un componente del ARN y del ADN. La rinitol es un componente del ARN y del ADN. De una de las pentosas. Las exosas, ya hemos mencionado que la glucosa es la exosa más importante en humanos y en animales en general. La fructosa es el azúcar de las frutas, jugos de vegetales, frutas y en la miel. Este es el azúcar más dulce. Así que cuando ustedes estén endulzando su cafecito, probablemente lo estén haciendo con fructosa. Es el azúcar más dulce que existe en la naturaleza. Un ejemplo, la miel. La galactosa, que no existe en forma libre en la naturaleza, se presenta como un componente del disacárido lactosa. Entonces, ustedes saben que la lactosa, lactosa es una galactosa, una galactosa unido a una glucosa. ¿Verdad? Esa es la lactosa. Entonces, cuando nosotros ingerimos lactosa o ingerimos leche, tenemos unas enzimas en nuestro tracto digestivo que pueden romper esta unión galactosa-glucosa. Y se pueden absorber la galactosa y la glucosa. Se pueden absorber a través del tracto digestivo hacia la sana. Hay personas que no tienen esta enzima que puede romper, así que el disacárido se queda en el glúmena intestinal y causa problemas. Causa problemas de diarrea, flatulencia, etcétera, de intolerancia a la lactosa. Entonces, esta galactosa es parte del disacárido lactosa. Y también de muchos otros polisacáridos, incluyendo los galactolípidos, gomas y musílogos. De nuevo, estamos viendo la ciclización de la glucosa. Y hemos dicho que el átomo, el carbono asimétrico unido a dos oxígenos se llama carbono anomérico. No, carbono anomérico, carbono anomérico, carbono anomérico. Los disacáridos, los disacáridos están formados por dos azúcares exosas, de cuya unión se elimina como residuo el agua. Esta es la fórmula general de los disacáridos. Cada número es un subíndice, en realidad. O sea, esto podemos volverlo a escribir nosotros, como debe ser. Y decimos C6H12O6. Ustedes ya saben que es la fórmula de una exosa. Seis carbonos, seis oxígenos, dos hidrógenos. Más otro igualito. Cuando esto se une, va a formar un disacárido más agua. O sea, va a formar carbono, doce. Si va a formar agua, vamos a ver cuánto vamos a poner acá. Hidrógeno debería tener oxígeno. Oxígeno sigue teniendo doce acá. Hidrógeno tenemos veintidós y ya no veinticuatro. Pero ha salido una molécula de oxígeno de algún lado. Si sale de algún lado nuevo, podemos balancear esto. Pero la idea es esa. La idea es que los disacáridos llegan a formar una molécula de agua en el momento en que se unen y forman un disacárido. Los disacáridos de mayor importancia que existen en la naturaleza son la maltosa, sucrosa y la lactosa. La lactosa ya hemos mencionado. Es el azúcar de la leche que tiene una galactosa y una glucosa que se debería romper para poder ser absorbido en el tracto digestivo. La maltosa es glucosa más glucosa. Son dos moléculas de glucosa unidas mediante un enlace alfa-1-4 glucosírico. Alfa-1-4. Vamos a ver ese enlace en un rarito. Los llamados homopolisacáridos son carbohidratos muy diferentes de azúcar. Son diferentes tipos. Tienen un alto peso molecular y compuestos de gran número de exosas o en menor grado de residuos pentosas. Y como se llama homopolisacáridos significa que son polisacáridos, o sea que son cadenas largas de azúcares. Polisacáridos. Y homo significa que todas son iguales, son muy homogéneas. Por ejemplo, el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Son elementos estructurales en las plantas celulosa y quitina en los insectos. Y desde el glucógeno es un homopolisacárido, el glucógeno. Ahí tienen ustedes una imagen pequeña. Está compuesto de cadenas ramificadas de unidades alfa de glucosa. Ligadas entre sí por enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Siendo los últimos los más abundantes, el alfa-1,6. Nos dice, es la forma en que los carbohidratos almacenados en el cuerpo de animales se quedan almacenados y se van a usar cuando se les necesite. Sobre todo se almacenan en músculo e hígado. El hígado es un gran laboratorio, ¿no? Que hace muchas cosas. En este caso está almacenando carbohidratos. Miren, se puede ver como forma ramificada. Y las ramificaciones, aquí están. Aquí estas son unas cadenas de glucosa, unas tras otras. Por enlace alfa-1,4. Vamos a contar en un ratito. Por acá debe estar. Aquí está. Aquí tenemos una glucosa y contamos los carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si yo digo que hay una unión uno, alfa-1,4, entonces me refiero al carbono uno de una glucosa y al carbono cuatro de otra glucosa. Ahí está, ¿ves? En glases entre el uno y el cuatro. Y es alfa, ¿por qué? Porque este carbono de acá, antes de unirse, tenía una configuración alfa, pues tenía el OH hacia abajo. El OH hacia abajo. Entonces ahí está. Se une con un puente de oxígeno. ¿No? Y este se puede unir a otro carbohidrato igual. Y así. Se puede hacer una cadena larga. Larguísima, larguísima. Pero esta cadena, no solamente, bueno, no solamente se va a guardar en cadena, sino que en algún punto puede ramificarse. Acá veamos la ramificación. Esta ramificación es esta. Acá seguimos teniendo alfa, alfa-1,4. O sea, este de acá es cuatro carbono y acá hay uno. Igual acá hay un carbono cuatro y acá hay otro, otra glucosa con carbono uno. Pero para darse la ramificación no se altera eso que ya se están formando de forma lineal. Sino que a través del carbono seis hay otro nuevo enlace con otro carbono. En la posición, este también está en alfa. Porque dijimos que alfa significa que tiene el OH hacia abajo. Este carbono tenía el OH hacia abajo. Un hidrógeno se está yendo y el oxígeno es el que está formando en glase. Punto de ramificación. O sea, viene así. Este largo está acá. Y aquí está el punto de ramificación. Este. Y de ahí se ramifica. Pero este sigue en limo. Este puede ramificarse nuevamente. Claro que sí puede. También se va a ramificar a través de un enlace alfa-1,6. ¿Cuánta energía aportan los carbohidratos a nuestros tejidos? Bien, ya hemos visto esta fase. Que los carbohidratos son sintetizados por todos los vegetales de hojas verdes. A través de un proceso llamado fotosíntesis. Que se representa como sigue. 6 CO2 más 6 agua más luz. O sea, energía del sol. Y se convierte en un carbohidrato más 6 oxígenos. Así que los vegetales nos dan más que solo oxígeno. Nos dan también carbohidratos. ¿No? Carbohidratos más oxígeno. O sea, agarran la energía de la luz del sol. Son como paneles solares. ¿No? Agarran la energía de la luz del sol. Y empaquetan ese exceso de energía de la luz. En carbohidratos. Que van a tener la energía guardada en sus enlaces. Y encima nos dan oxígeno para poder respirar mejor. Tanto en el hombre como en los animales terrestres. Los carbohidratos suministrados en la dieta son la principal fuente de energía metabólica. O sea, la principal fuente para ATP son los carbohidratos que comemos. Esta reacción se representa de la siguiente manera. Este es al revés, ¿no? Si esto es la formación de carbohidratos. Este es más allá en el uso de los carbohidratos. ¿No? Un carbohidrato de seis hidrógenos más seis moléculas de agua. Perdón, de oxígeno. La respiración tisular o celular. Y nos da CO2 más agua más ATP. Treinta y ocho ATPs. El metabolismo completo de una glucosa, el metabolismo completo aerobio, porque tenemos oxígeno, el metabolismo aerobio completo nos da treinta y ocho moléculas de ATP. El metabolismo aerobio, que no es completo, que es incompleto, nos da solo dos moléculas de ATP en total como resultado. Comparar las dos moléculas de ATP por glucosa, que es casi nada, con las treinta y ocho moléculas de ATP por glucosa. O sea, lo que sucede con la presencia de oxígeno es un otro. ¿Sí? Si no hubiera oxígeno, si no hubiera oxígeno, entonces la ecuación esta es así, ¿no? Y esto termina dando lactato, ¿no? La fórmula de lactato es bastante grande, seguramente nos acordamos que es lactato, pero este es sin oxígeno, más dos ATPs nada más. De oxígeno tenemos treinta y ocho ATPs por molécula de glucosa, que es un montón. El principio de energía que ya hemos explicado. Las plantas son como paneles solares que agarran esa energía del sol y la guardan en carbohidratos y nos da oxígeno. Y luego nosotros respiramos y luego los tejidos metabolizan esta glucosa a CO2 nuevamente, más agua y nuevamente el ciclo da la vuelta. ¿No? Ahí está. Entonces, esta energía que estamos usando en forma de ATP. Finalmente, ¿de dónde viene? Finalmente, viene del sol. Es la energía del sol que ha sido transmitida nada más de un organismo a otro y a otro probablemente. ¿Ya? Así que, si se apaga el sol, se apaga nuestra fuente de ATPs. Podríamos decir que los animales y las plantas y todos los seres vivos somos máquinas solares, ¿no? Se puede decir que somos máquinas dependientes del sol. ¿No? Vamos a hablar un poquito de las proteínas. Recuerden que en esta parte estamos hablando un poco de las, de la estructura, de los, de las diversas macromoléculas. Y más adelante vamos a tocar el metabolismo de estas macromoléculas. O sea, primero la estructura y luego las, el metabolismo. Esta es la unidad fundamental para hablar de proteínas, los aminoácidos. ¿No? Ya que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, en realidad. Este es un aminoácido de manera esquemática y se llama aminoácido porque tiene un grupo amino. El grupo amino, el grupo amino a un lado, el grupo ácido carboxílico. O sea, tiene a un lado un grupo amino, NH, NH2, NH3 puede ser. Y tiene a un lado el grupo ácido carboxílico, que es este. C-O-O-H. Ahí es el grupo carboxílico C-O-O-H. Y básicamente esta estructura la comparten casi todos los aminoácidos y lo que los diferencia unos de otros es este R. ¿No? Que es el, el radical, digamos. O el grupo, el grupo distinto, ¿no? Que sale del carbono del centro. Este es el que le va a dar su característica a cada aminoácido. Va a ser que sea liposoluble, hidrosoluble, etc. Y un montón de propiedades más. Cuando dos aminoácidos, como este de acá, dos aminoácidos, deciden unirse, bueno, se unen, forman un enlace llamado enlace peptídico. Y este enlace peptídico elimina una molécula de agua. Cuando se forma. Vean, acá tenemos un aminoácido. Voy a, voy a ponerle un color para que se pueda ver. Este es un aminoácido. Y acá hay otro aminoácido. Ahí está, hay dos aminoácidos. ¿Qué está pasando en estos dos aminoácidos? Que el OH del grupo ácido carboxílico se está uniendo al hidrógeno del grupo amino. Y ese es agua, ¿no? H2O. H2O es ese agua. Va a quedar unido este CO a este NH. Aquí está el CO al NH. Este es el famoso enlace peptídico. El agua ya sabemos de dónde sale, de lo que está dentro de este punteado H2O, que está acá nuevamente. Y ya tenemos un, ya tenemos un solo aminoácido. Tenemos dos aminoácidos en cadena. Para formar proteínas se van a ir agrupando más y más aminoácidos. Como este es el enlace peptídico, este es, este, esta molécula formada de dos aminoácidos se puede llamar un dipéptido. Con tres sería un tripéptido y así. Acá estamos en enlaces peptídicos. Nuevamente. Este es un aminoácido, perdón, este es ya una, más que una proteína, es una ramificación, una conjunción de varios aminoácidos. Es un polipeptido. Y es un polipeptido que tiene, vamos a ver cuántos aminoácidos identificamos. Acá hay uno, dos, voy a marcarlo, ¿sí? Para que se den cuenta. Este es un aminoácido. Acá, ¿no? Porque tiene acá el grupo amino y acá el grupo carboxil. Luego acá hay otro aminoácido. Acá. Acá hay otro aminoácido. Hasta acá. Miren, se parecen mucho. Lo que difieren va a ser en estos grupos. R1, R2 principalmente, ¿no? Y le da la principal, las principales diferencias y características entre los aminoácidos. Acá hay otro. Y aquí está su grupo R4. Y acá hay otro. Su grupo R5. Y acá hay otro aminoácido. Ahí está. Y se forman varios enlaces peptídicos en todos, entre dos aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos pueden seguir. O sea, pueden seguir juntándose a más aminoácidos. Y de esta manera, seguir, ¿no? Le echas de ella o seguir hacia acá. No hay ninguna diferencia en que lo hagan hacia un lado o al otro. Pero estos residuos llamados R pueden ser cadenas muy largas o muy cortas, muy pequeñitas. Puede ser un solo hidrógeno, digamos. Estos R de acá van a darle la propiedad a cada aminoácido. Van a hacer que algunos aminoácidos sean hidrosolubles. O sea, que se puedan disolver en agua. O hidrofílicos, inclusive. Que fácilmente formen algunos enlaces con el agua y se disuelvan. Y otros pueden ser hidrofóbicos, que repelen al agua, ¿no? Si hay residuos hidrofílicos mezclados con hidrofóbicos, todo esto va a cambiar de estructura en el agua. Puede ser que en el agua esta proteína sea así, ¿no? Digamos así, plegada. Ese polipertide se pliegue. Y ese pliegue sirve para que acá adentro, dentro de esta, como si fuera una burbuja que yo he dibujado. Este semi, este elipse, digamos. Están los grupos de residuos que son hidrofóbicos hacia adentro. Y los que son hidrofílicos se encuentran hacia afuera. Vamos a ocuparnos de eso en un rato. Y aquí tienen los aminoácidos clasificados por polar o polar hidrofílico, hidrofóbico. Estos son los hidrofílicos, o sea que se disuelven tranquilamente en el agua. No, aspartato, fruta, mate, etcétera, ¿no? Y acá están los hidrofóbicos también. Los hidrofóbicos. Los que tienen cadenas SH, o sea de azufre, son hidrofílicos. Los tiol, por ejemplo. Sí, acá hay una cisteína. Un aminoácido que tiene azufre. Esa es una forma de, digamos, de clasificar a los aminoácidos en hidrofóbicos e hidrofílicos. Otra forma de clasificarlos es esta, de acuerdo a su, digamos, capacidad nutricional. Algunos son llamados aminoácidos esenciales y otros no esenciales. ¿De qué va a depender esto? Los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo, nuestro organismo no puede formar. No tenemos los materiales para formar estos aminoácidos de acá. No podemos formar por nuestra propia cuenta, genilalanina, metionina, trionina, leucina, celiocina, tectófano, valina, lisina e histidina. Así que tenemos que tomarlos de otros animales o plantas. Lo tomamos de otros animales y ya tenemos aminoácidos esenciales. Y los no esenciales son ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, regimina, cisterina, cistina, lulicina, prolina, selina, tirosina, hidroxiprolina. Estos se llaman no esenciales porque se pueden fabricar dentro de nuestro propio organismo. Se pueden fabricar a partir de estos, por ejemplo, o por otros medios, pero se pueden fabricar. Por eso es que no son esenciales que estén en la dieta. También los esenciales no los podemos fabricar y sí es esencial que nuestra dieta contenga de manera balanceada estos aminoácidos. Proteínas del plasma. Como ustedes ya saben, la proteína más abundante en el plasma es la albúmina. Más o menos su concentración va de 3.5 a 5.3 gramos por decilitro. Luego de la albúmina le siguen en abundancia las globulinas. Bueno, y finalmente después de ayudas del fibrinoja. Los aminoácidos y proteínas preferirían transportarse en forma de aminoácidos o de albúmina en la sangre. Tenemos un intercambio todo el tiempo entre las células tisulares, las células hepáticas y, bueno, esta es una célula retícula endoteca. Bueno, ¿qué es una célula? Puede ser esta. Pero hay un intercambio constante de aminoácidos de un lado para el otro y de proteínas también de un lado para el otro. Este gráfico nos sirve para describir las estructuras primarias, secundarias y terciarias de las proteínas. Las proteínas tienen, digamos, esos nombres para su estructura, ¿no? Una misma proteína tiene tres o cuatro estructuras. ¿Qué quiere decir? Que esta hemoglobina, por ejemplo, tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y como la cuaternaria es la máxima estructura que tiene, se dice que esta forma, así como nosotros la representamos, es su estructura cuaternaria, que es un complejo multiproteico. Pero vamos a ir viendo qué significa cada estructura. La estructura primaria, por ejemplo, cuando hablamos de la estructura primaria de una proteína, a lo que nos estamos haciendo referencia es a la secuencia de sus aminoácidos. Si yo quisiera describir la estructura primaria de la hemoglobina, tendría que mencionar aminoácido por aminoácido, todos los aminoácidos de todas las cadenas, ¿no? En el orden. Así, aminoácidos y otras aminoácidos. Entonces, si yo describo estas, esto es la estructura primaria, trabajando con la estructura primaria. Si yo lo dejo libre y dejo que estas se plieguen, se pueden plegar en dos, de muchas maneras, pero estas son las dos formas más importantes de plegarse de los aminoácidos. Se pueden plegar así como si fueran una serpentina, ¿no? Alfa helix, ¿qué se llama esto? O se pueden plegar en forma de betasheet, que es sabana beta. ¿De qué depende que se pleguen un alfa helix o un sabana beta? Depende de los residuos de los aminoácidos que están en la estructura primaria. Si acá hay muchos residuos hidrofóbicos, por ejemplo, se van hacia adentro. Acá es diferente la cantidad y el tipo de residuos que tiene. Entonces, esta alfa helix tendrá pues adentro los aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? Ahora, una misma proteína puede tener alfa helix en alguna parte y en otra parte betasheet. O sea, sabana beta. Betasheet. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de acá puede plegarse una estructura sobre la otra también, acá como una estructura terciaria. Esta es la estructura terciaria. Tengo acá, por ejemplo, alfas hélices, luego tengo zonas donde no hay ni alfa helix ni cadena beta, pero luego tengo acá la hoja beta, ¿no? La sábana beta, la lámina beta o la hoja beta. ¿Está? Esto de acá es la estructura terciaria. La forma como se pliega ya la proteína. La primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos. La secundaria puede ser una alfa hélice, una sábana beta. La terciaria es la coexistencia de varias alfas hélices o unas beta, ¿no? En una molécula mucho más grande que la terciaria. Por ejemplo, yo agarro cualquiera de estas drobinas y seguramente tienen una característica parecida a esta. Y se habla de mi estructura cuaternaria cuando yo asocio varias estructuras terciarias. Por ejemplo, acá en la hemoglobina están asociados cuatro. Cuatro estructuras terciarias de cadenas de drobinas. Esas cadenas de drobinas definitivamente tienen su estructura primaria y secundaria también. Eso es lo que es un poco para ver cómo que hay interacciones entre aminoácidos, ¿no? Debido a puentes de hidrógeno, por ejemplo. Siempre es acá hay puentes de hidrógeno. Miren, acá abajo hay puentes de hidrógeno. Este es un aminoácido con su cadena R. Acá hay otro aminoácido con su otra cadena llamada R' y el oxígeno del ácido carboxílico y el hidrógeno del grupo amino pueden atraerse con un hidrógeno de un grupo amino de otro aminoácido y el hidrógeno con un oxígeno respectivamente del otro aminoácido. Así que estas atracciones que están viendo acá en forma de líneas punteadas son puentes de hidrógeno. Son muy débiles no son uniones covalentes son débiles pero esto de acá genera que nuevamente regreso que estas cadenas de aminoácido se puedan plegar de esta forma o de esta forma. Sí, es ese tipo de interacción. En algunos aminoácidos sí se formará esta interacción y en otros no. Esto de arriba es para ver cómo los aminoácidos pueden digamos rodearse de agua. No, este caso es una proteína rodeada de agua. Acá se pueden juntar dos proteínas y seguir rodeándose de agua. más un exceso de agua que ha quedado de estas zonas de acá que queda ya sin establecerse alrededor de la proteína más grande que se ha formado. Esta transaminación es un proceso en la cual las los aminoácidos pueden cambiar, cambiar su grupo amino, que se llama transaminación. Acá la palabra dice habla del grupo amino. Sí, o la amino. O sea, la transaminación es eso. ¿Qué se puede pasar el grupo amino de un aminoácido a otro? Por ejemplo, acá tenemos la glutamina y tenemos el ácido pirúvico. No, recordemos que el ácido pirúvico o piruvato es un producto que casi, está presente casi al final de la glucólisis. Yo tengo una glucosa, la glucosa empieza a metabolizarse y me da ácido pirúvico. Entonces, este ácido pirúvico puede seguir todavía una vía de transaminación, vean, con glutamina. ¿Y qué va a pasar acá? Fijémonos en este NH2 de acá, lo voy a marcar. Este NH2 que se va a establecer acá. ¿Dónde va a estar? Acá, vean. El grupo amino va a pasar de la glutamina al ácido pirúvico y se va a establecer aquí en este carbono y ahora se va a llamar alamina. Ya no se llama ácido pirúvico, ahora se llama alamina, es un aminoácido, ¿sí? Porque acá tiene el grupo ácido carboxílico y acá ahora tiene el grupo amino. ¿Bien? ¿Y qué ha pasado con la glutamina? La glutamina al perder este de acá iba a ganar el oxígeno, vean que el oxígeno cambia de un lado para el otro, también se se mueve en el otro sentido. Perdón. Este oxígeno ahora está acá. Han hecho un cambio, ¿no? Ahora este se llama alanina, que es un aminoácido simple y este se llama ácido alfaceto glutámico. ácido alfaceto glutámico bueno, sigue una vía una vía también para generar hidrógenos y la alanina que ya es un aminoácido que puede seguir otra vía, ¿no? Por ejemplo, la vía de de la ornitina, citrullina, esta de acá. De la vía de la urea, para formar urea finalmente. Y este puede entrar inclusive al ciclo de Krebs. Este es un esquema más grande de lo que sucede con las proteínas. Aquí están las proteínas de la dieta que hemos consumido. Se van a degradar en aminoácidos en nuestro tracto digestivo para poder ser absorbidos. Van a absorberse como aminoácidos y estos aminoácidos van a terminar en los tejidos, en nuestros propios tejidos formando proteínas. Tanto estructurales como de función. O se pueden pueden terminar como productos de nitrógeno o derivados de nitrógeno no proteínos. Como la urea, por ejemplo. Es proteína pero es derivada de nitrógeno. Estos aminoácidos, entonces a través de la transaminación que ya hemos visto que es pasarle un grupo amino de un aminoácido a otro para convertirlo en otro aminoácido o otra molécula por convertirlo en aminoácido a través de la transaminación por ejemplo pueden terminar dando urea también por este lado la transaminación luego la desaminación o pueden formar moléculas que entren al ciclo del ácido cítrico y generen gran cantidad de energía acá. También estos aminoácidos podrían formar cuerpos cetónicos. Más adelante vamos a ver qué son los cuerpos cetónicos y vamos a ver que principalmente se forman de los ácidos grasos pero pueden formar y estos aminoácidos también pueden formar carbohidratos como la glucosa o la glucosa también puede formar aminoácidos. Lo que estamos viendo es que se pueden interconvertir carbohidratos como aminoácidos aminoácidos con ácidos grasos y de esa forma cuerpos cetónicos y los aminoácidos si es que no se están interconvirtiendo si no se están convirtiendo en carbohidratos o en cuerpos cetónicos o en ácidos grasos pueden transaminarse y producir urea finalmente o los productos que han quedado después de eliminar su nitrógeno pasar al ciclo de Krebs para la producción de energía como acetil-CoA. Regresamos y miren acá en esta transaminación me quedaba la alanina que la alanina va a seguir esta vía para formar finalmente urea o al ácido alfaceto glutámico que se va a meter poco a poco hacia acá y hacia el ciclo del ácido silico aquí se puede hacer un arrancante de energía los ácidos nucleicos la estructura como les había dicho estamos viendo la estructura de uno por uno la estructura de los carbohidratos ahora la estructura de los aminoácidos y proteínas y ahora vamos a ver la estructura de los ácidos nucleicos este es el esquema general del control de la función celular por los genes la función celular se rige por los genes que tiene que un gen es un pedazo de ADN que contiene información este gen o este pedazo de ADN puede replicarse cuando se replica significa que genera más ADN igualito exactamente igual replicación la replicación o puede transcribirse esta es la transcripción y puede replicarse o transcribirse si se replica va a formar más ADN para para dividirse y dar células hijas con ADN pero si se transcribe está iniciando el proceso de formación de proteínas y de función celular en general cuando un ADN se transcribe se transcribe en ARN el ARN copia es un molde del ADN un molde exacto del ADN lleva la información del ADN lo saca lo saca del núcleo saca la información del núcleo y lo lleva al citoplasma en el citoplasma este ARN va a funcionar sintetizando proteínas esta información se ve en los ribosomas van esa información va a leerse y se van a sintetizar proteínas las proteínas que este gen quería sintetizar ¿no? las proteínas pueden ser estructura o sea pueden formar parte de la estructura celular no sé un poco el pared celular no sé cilios qué sé yo un poco de estructura o pueden formar enzimas ya sea que las proteínas formen estructura o formen enzimas van a verse implicadas finalmente en la función celular o sea la función celular depende tanto de la estructura de la célula como de las enzimas que tienen estas enzimas sirven para acelerar procesos químicos y metabólicos en las células ¿no? puede ser que aceliremos la degradación de carbohidratos de lípidos de las propias proteínas etcétera le van a ayudar a la célula entonces a cumplir con su función celular tenemos bases nitrogenadas yo voy a hacer aquí una raya voy a hacer una línea ¿sí? una línea chueca porque los de la izquierda son modelos ¿no? y los de la derecha son los que existen entonces nosotros tenemos que las bases nitrogenadas se pueden llamar purinas y pirimirinas las purinas son las más grandes tienen dos anillos y las pirimirinas tienen un solo anillito a pesar de que el nombre es más largo son más pequeñas en realidad tenemos dos purinas la adenina y la guanina ¿no? y tenemos tres pirimirinas citosina uracilo timina ¿no? entonces además ¿no? de saber que existen purinas y pirimirinas más adelante vamos a ver cómo se emparejan estas por ejemplo es bien conocido que la adenina y la timina están emparejados que la guanina y la citosina están emparejados o sea lo que se sabe es que estos dos están emparejados estos dos están emparejados ¿y qué pasó con el uracilo? no está emparejado con nadie no, no es que no esté emparejado con nadie el uracilo es que el uracilo reemplaza a la timina ¿no? reemplaza la timina en el ARN el uracilo es del ARN la timina es del ADN yo tengo ADN tengo timina y cuando tengo uracilo en los mismos lugares donde había timina ahora hay uracilo y luego con esas famosas bases nitrogenadas se ven bases nitrogenadas tienen un montón de nitrógeno cantidad de nitrógeno bases nitrogenadas van a formar algo llamado nucleosia acá tenemos nuevamente una pirimidina porque tiene un solo anillo recordemos que tienen un solo anillo se llaman pirimidina tenemos una pirimidina que es la citosina ahí está la citosina la pirimidina y esta citosina va a unirse a quien a un azúcar de 5 carbonos una desoxirribosa ahora si me está hablando que este carbono es una desoxirribosa es porque este hidrógeno o este carbono uno de acá no acá no tienen oxígeno porque tendría H o H igual que este lado pero como no tiene el oxígeno acá es una desoxirribosa si me habla de una desoxirribosa yo sé que esto va a formar ADN es una partecita un pedacito el inicio de repente de la formación de más ADN y bueno miren como se enlaza a través del carbono uno con el nitrógeno uno uno con uno se enlazan y esta es la molécula de agua elimina una molécula de agua y ya están unidos acá a la derecha y forman un nucleócido se llama nucleócido el nucleócido es la unión de una base nitrogenada con una azúcar pentosa ahora este nucleócido se llama desoxicitidina o desoxicitidina pero pero bueno los nucleócidos en realidad van a ser un paso intermedio no nos va a interesar conocer mucho los nucleócidos lo que nos interesa a nosotros es conocer más a los nucleótidos que aparecen los nucleótidos cuando a este lado se junta un ácido fosfórico un grupo fosfato vamos a ver nucleótido el nucleótido si ya sabemos que el nucleócido es base nitrogenada más azúcar nucleócido un nucleótido es base nitrogenada más azúcar más ácido fosfórico o sea que hasta azúcar más ácido fosfórico más ácido fosfórico más ácido nitrogenada y ya teníamos esta imagen solo que acá era otro otro otra base nitrogenada pero bueno no importa esta es la de mina este ya es la este sí tiene el oxígeno acá así que es la ribosa y miren y miren esta formación ya la hemos visto en la lámina anterior y acá se pega un ácido fosfórico igual se pierde una molécula de agua H2O y ahora sí queda un nucleótido este nucleótido es la adenosina sí la adenosina porque tiene adenina y está la adenosina y miren dónde está el la base nitrogenada y eso es importante porque la cadena de ADN o de ARN que se va a formar va a ser acá acá va a utilizar este lado ¿no? ustedes han escuchado hablar de la cadena cinco prima tres prima entonces se habla de cinco prima porque este carbono de acá ahí dice cinco prima en chiquito y este carbono de acá es el tres prima o sea que a partir de este carbono va a seguir formándose hacia abajo más ramificaciones y a través de cinco también ¿no? eso es digamos que a este lado está la columna vertebral del ADN o del ARN y deja libre hacia la derecha a las bases nitrogenadas ¿no? ¿para qué? para que las bases nitrogenadas puedan generar puentes de puentes salinos ¿no? puentes de hidrógeno y y emparejarse con otras bases nitrogenadas retrocedo dos diapositivas dije que se emparejan la guanina con la citosina y la adenina con la timina ¿no? se van a emparejar acá este frente a otro esqueleto o otra columna acá de nucleótidos entonces nuevamente tenemos el ácido fosfórico esta es la desoxirribosa que está más extendido y las bases ¿no? tanto púricas que son las más grandes y pirimidínicas que a pesar del nombre largo son las más chiquitas que tienen un solo nido y se va a formar finalmente los ácidos nucleicos que pueden ser ADN o DNA a este lado y ARN o RNA a este lado entonces reconocemos lo que ya habíamos hablado si es ADN tenemos una desoxirribosa esta es la ribosa sin el oxígeno acá es decir que es desoxirribosa aquí de este carbono 1 tiene unida la base nitrogenada que es adenina en este caso del carbono 3' ¿no? o 3' tiene un nido al ácido fosfórico y del 5 otro ácido fosfórico entonces viene desde arriba por ejemplo 5' 3' viene desde arriba el esqueleto así ¿no? así con un escalerita ¿sí? y acá tenemos el ARN muy parecido la diferencia entre el ADN y el ARN sería esta de acá bioquímicamente sería que el ADN tiene la acá tiene un oxígeno o no tiene el oxígeno por eso tiene la desoxirribosa el ARN tiene la ribosa y la otra diferencia sería que el ADN tiene timina timidina y el ARN no tiene timidina tiene uracilo en lugar de timidina y las otras bases nitrogenadas sí las puede tener ¿no? guanidina, citosina pueden tener ambas y adenina también recuerden que este enlace se llama enlace fosfodiéster este enlace que hemos descrito los enlaces son enlaces fosfodiéster que se produce entre la pentosa y un ácido fosfórico ¿no? y bueno y con la pentosa subsiguiente son enlaces fosfodiéster es importante este enlace fosfodiéster porque son enlaces de alta energía guardan bastante energía ustedes han escuchado hablar del ATP ¿no? el ATP es un adenosine trifosfato adenosine quiere decir que tiene esta adenina tiene una base nitrogenada también y trifosfato porque tiene tres ¿cómo es el adenosine trifosfato? vamos a tratar de dibujarlo imagínense que yo dibujo acá mi pentosa ¿no? cualquiera de las pentosas que están ahí acá tiene mi adenosina estoy copiándome del primero del esquiar esto es esto de acá voy a borrar lo que dice ATP para usar ese espacio y luego acá viene la situación que voy a tener voy a representar nada más esquemáticamente un ácido fosfórico este ácido fosfórico se puede unir fuertemente a otro ácido fosfórico y este ácido fosfórico se puede unir fuertemente a otro ácido fosfórico y ese es el ATP si ese es un ATP adenosine trifosfato estos enlaces que yo he dibujado así con con curvas son los enlaces fosfodiéster de alta energía altísima energía este es el famoso ATP vean como tiene mucha relación con los ácidos nucleicos es como si un pedacito de ácido nucleico más fosfórico el ATP bien vamos a seguir y se va a formar la doble hélice del ADN por acá tienen ustedes los esqueletos de azúcar más fosfato que es regreso este esqueleto de acá fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar o azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato por eso dice que son los esqueletos de azúcar fosfato si estos dos y los puentes son las bases las bases nitrogenadas como acá por ejemplo de azúcar y fosfato los esqueletos y las bases que se empareja adenina con timina citocina con guanina citocina con guanina No hay un enlace acá, no sé, a esta escalera en realidad, estos peldaños no deberían escribirse así, sino deberían escribirse con líneas discontinuas, ¿no? Porque estos enlaces son débiles, no son enlaces covalentes. Acá sí, en el esqueleto, los enlaces son covalentes, regreso. Estos enlaces son covalentes, este con este, este con este, este con este son covalentes. Pero los enlaces que se dan entre las bases nitrogenadas no son covalentes, son simplemente fuerzas de atracción, que son débiles en realidad. Una situación con una guanina generaría una fuerza de atracción súper, súper débil, que prácticamente espontáneamente podría separarse y no pasa nada. Pero, como ustedes ven, hay uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, si tenemos miles y millones de bases nitrogenadas, uno tras otro, uno tras otro, pues ya se va a reforzar, como se dice, ese pegamento que está en el medio, ¿no? Para que pueda ser más estable, es la doble hélice. Aquí tenemos de nuevo el esqueleto. Y tenemos aquí la de mina, guanina, citosina y uracil. Como tiene uracilo, yo sé que esto es ARN. Y si es ARN, debe tener la ribosa. Y tiene la pentosa ribosa, aquí está con oxígeno. Si no tuviera el oxígeno, tendría de exoxiribosa, ¿no? Entonces, AGST. Este es un pedazo de ARN. ¿Cuáles son las características generales de los ácidos nucleicos? En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. El ADN forma genes, ¿verdad? Grandes pedazos de ADN tienen información y cada información es un gen. El material hereditario de las células es este, los genes o el ADN. Y contiene instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. O sea, en una de nuestras células se encuentra la información de todo nuestro cuerpo. Cada célula tiene la información para reconstruirnos a nosotros. Obviamente no usa todo eso. Usa un pedacito nomás del que le corresponde, ¿no? El ARN está asociado a la transmisión de información genética desde el núcleo hacia el citoplasma. Es lo que es el ARN. Lleva. Lleva la información del núcleo citoplasma donde tiene lugar la síntesis de proteínas. Proceso al cual está estrechamente relacionado. Hay varios tipos de ARN. Los tres más importantes son ARN mensajero que se forma en el núcleo. Este es el único de los ARNs que tiene contacto directo con el ADN. Es una fortuna, ¿no? Tiene contacto en el núcleo con el ADN. No solamente tiene contacto, sino que el ADN le da la información. Le da la información. Le hace leer la información. Este ARN lee la información y por eso se llama mensajero. Porque luego llega ese mensaje hacia el citoplasma, ¿no? Sale del núcleo y pasa al citoplasma. Así que el ARN mensajero tiene algunas características que podemos describir. Primero, es el único tipo de ADN que está en contacto estrecho con... El de ARN, perdón, que está en contacto estrecho con el ADN y lee directamente la información del ADN cuando la doble cadena de ADN se abre, ¿no? Se abre la doble cadena, se forman como burbujas y en ese lugar empieza a crearse el ARN de la transcripción. Este ARN mensajero estuvo en el núcleo pero también es característico que abandone el núcleo y salga el citoplasma, ¿no? Y en el citoplasma va a buscar... Va a buscar a estas estructuras más grandes, ¿sí? Estas estructuras llamadas ribosomas. Los ribosomas son como las lectoras de información, ¿no? La lectora de CD o la lectora de INVI o las lectoras de cassette son las lectoras de USB, ¿qué sé yo? Son las lectoras de información. Lo que hace este ARN mensajero es llega al ribosoma y el ribosoma interpreta la información que había en este ARN. ¿Sí? Sabe leer eso. Entonces, al leer, nos dice cuál es la secuencia de aminoácidos que tienen que formarse, en qué secuencia. Estos ribosomas están llenitos de este ARN ribosómico. Este ARN ribosómico está formando los ribosomas. Y hay un ARN que se llama de transferencia, ¿no? Que está acá. ARN de transferencia. Lo que hace es, se une, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo ARN transferencia y este se une, ¿a quién? A los aminoácidos. ARN de transferencia se une a un aminoácido y lo conduce y lo lleva hacia el ARN. Le dice, oye, te están necesitando. Le dice, no, vamos. Y lo lleva al ribosoma. Entonces, lo entrega al ribosoma. Lo que hace el ribosoma es, finalmente, va produciendo una cadena de aminoácidos. ¿Sí? Ahí está. Una proteína va a producir. Una cadena de aminoácidos. Y este ya es una proteína. Y todo eso ya sabemos, ya solamente estamos recordando. En las células eucariotas, o sea, en nuestras células, el ADN se encuentra principalmente en el núcleo, obviamente. Solamente en el núcleo se encuentran nuestras células, ¿no? En las humanas. Bueno, pero también, a ojo, no solamente en el núcleo, hay ADN también en las mitocondrias, ¿no? En las células animales y en los cloroplastos, en las células vegetales. Entonces, el ADN de la mitocondria parece que, bueno, es el que se hereda de madres a hijos. Parece que es un ADN que en algún momento de la evolución se insertó, ¿no? Es un organelo que parece que se insertó. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. El ADN de las mitocondrias y de los cloroplastos es similar al de las células eucariotas, se parece al de las bacterias. De ahí que hay una teoría que dice que un mitocondria no es más que una bacteria, ¿no? Que empezó a hacer simbiosis con una célula eucariota y se quedó muy bien adentro. Y ya está. El ADN del núcleo está asociado a proteínas llamadas nucleoproteínas. Por ejemplo, acá el ADN, ¿no? Este es enaranjado el ADN que está súper enrollado y está súper enrollado, pero no tan súper enrollado, sino que siempre está siendo apoyado, ¿no? Para que es como cuando nosotros doblamos nuestro cable del audífono, del parlante, del auricular, para que no se rompa, pues lo apoyamos en algo, ¿no? Algunos tienen, no sé, pues en un lapicero, pero no sé. Y acá tenemos las histonas. Estas proteínas son heterogéneas y se llaman histonas. También hay otras proteínas llamadas no histonas, ¿no? Pero estas de acá son histonas. Estamos representando. Así que las histonas que son, son proteínas que ayudan a la estabilización del ADN dentro del núcleo y a su súper enrollamiento también. Las moléculas de ADN son considerablemente más grandes que las de ARN. Claro, el ADN es larguísimo, solo que está súper enrollado, súper empacado. Pero además, dice, el ADN posee una estructura doble. Hemos visto que es una doble hélice, ya que están constituidas por dos cadenas que son complementarias entre sí. Y aquí tienen, por ejemplo, esta sería una cadena, pero solamente se está representando aquí la base nitrogenada, ¿no? Por ejemplo, el par de la inatimina se juntan y se unen frente a frente mediante estos enlaces débiles de atracción, ¿no? porque hay justamente acá mismo hidrógeno con oxígeno y nitrógeno con hidrógeno. ¿Qué pasa? Que este hidrógeno, bueno, este oxígeno tiene dos electrones extra en la última capa, así que tiene una carga negativa. Y el oxígeno tiene carga negativa. Y el hidrógeno, como ustedes saben, tiene carga positiva. Así que por los opuestos se atrae. Igual acá, este hidrógeno tiene carga positiva. Y los nitrógenos acá tienen carga negativa. Así que es una unión o un enlace no covalente o un enlace tipo puente de hidrógeno. Y acá en el par guanina citosina ocurre en tres puentes. Esta complementariedad dice, proviene de que siempre una base púrica que es de mayor dimensión, esta es una púrica por ejemplo, esta, esta también es púrica, se enfrenta con una base pirimidínica y que el acoplamiento siempre enfrenta adenina con timina como acá y guanina con citosina. Entonces, ATGC. Este hecho es fundamental para permitir la duplicación o replicación del ADN ya que cada una de las cadenas sirve de molde para que se produzca la cadena complementaria respectiva. Yo sé que si en esta cadena hay una guanina acá hay una citosina de hecho y si sé que acá hay una posición adenina acá hay una timina. Entonces, es como que una fuera el espejo de la otra. Cada cadena es el espejo exacto de la otra. Hay nucleótidos no nucleicos también. O sea, cuando me refiero a nucleótidos no nucleicos me estoy refiriendo a nucleótidos. Ya saben ustedes que un nucleótido está formado por un ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa de esos y ribosa y una base nitrogenada. No nucleicos se refiere a que no forman parte de los ácidos nucleicos. Esos son nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos se encuentran libres en la célula y que pueden actuar de varias formas. Uno de ellos ya hemos descrito hace un rato que es el ATP. Por ejemplo, es un regulador metabólico aportando energía al ATP. Pero también pueden ser activados desde enzimas y también pueden ser coenzimas. el ATP, el ADP y el MP son los más digamos importantes y más descritos. Por ejemplo, regulador metabólico es el ATP. Activador de enzimas puede ser el AMP por ejemplo, el MP cíclico que no es otra cosa que adenosine, adenin monofosfato. O sea, este tenía tres fosfatos y tiene un solo fosfato. O pueden formar coenzimas dentro de enzimas más grandes. Bien, nucleótidos de adenina de la dupla ADP-ATP. Hace un rato ya hemos dibujado un ATP, ¿no? Un ATP y la acá la base nitrogenada de adenina está unida a una pentosa a través del oxígeno pentosa. Esta pentosa está unida a los fosfatos. Este primer fosfato al segundo fosfato. Estos de acá son los de más alta energía y al tercer fosfato. Y ahí está. Ese es el nucleótido de adenina ATP. Ese es ATP porque tiene los tres fosfatos. Cuando es ADP este fosfato se ha ido y solo le quedan dos. Estas son moléculas transportadoras de energía. Los fosfatos se unen mediante enlaces ricos en energía. Aquí están. Las reacciones que liberan energía se llaman exergónicas se forman en las reacciones que liberan energía. ¿No? En las que liberan. Por ejemplo, cuando nuestros las moléculas que derivan de nuestra alimentación son metabolizadas son catabolizadas esas moléculas liberan energía la glucosa libera energía etcétera. Esas que liberan energía que son exergónicas ahí se forma el ATP. O sea, cada uno de estos enlaces atrapa esa energía ¿no? Para formarse a partir de ADP. O sea, el ADP se convierte en el difosfato se convierte en trifosfato cuando almacena esta energía producto de reacciones que van a liberar energía de otras moléculas. En cambio, en las reacciones al revés que se necesita energía o sea, las endergónicas se hidroliza o sea, se rompe el ATP y da ADP se rompe y da ADP ¿no? Este es un fosfato de muy alta energía y ácido fosfórico y ADP. Entonces, el principal candidato para romperse es este enlace ¿no? Cuando eso se rompe todo lo que está acá se llama ADP adenosine difosfato cambió cuando no se rompe se llama adenosine trifosfato o adenine trifosfato pero no es el único nucleótido no nucleos no no nucleócido vamos a decir que nos ayuda con esta tarea también pueden actuar en estos procesos nucleótidos de guanina como GTP o GDP o sea, en lugar de adenina acá le cambio por guanina y ya está pueden actuar igual la dupla GTP y GDP pero son menos abundantes menos conocidos y menos estudiados aquí tienen el AMP adenine monofosfato este es el ADP adenine difosfato un fósforo dos fósforos y el ATP adenosine o adenine trifosfato adenine un fósforo dos fósforos y tres fósforos cuando este ATP libera su energía para alguna cosa se convierte en ADP este ADP todavía puede liberar un fósforo más de alta energía y convertirse en MP podría pero por lo general el intercambio es solo entre estos dos nada más por lo general a menos que sea muy necesario que libere su segundo su segundo fósforo aquí tenemos el ATP como donador de energía está está hidronizando o perdón está consumiendo agua para liberar este esta molécula de fosfato aquí está se liberó la molécula de fosfato y solo quedan dos fosfatos ha liberado al medio más o menos siete punto seis kilocalorías por cada mol de ATP convertido en ADP ¿cuánto es un mol? el número de abogadro molécula es en química esto y que es el AMP cíclico este este AMP que he dibujado acá se va a ciclar se va a volver cíclico vamos a ver cómo lo hace ahí está encontramos de nuevo la de Nina que es la base nitrogenada la pentosa y acá está el fosfato que un solo fosfato es de hecho cíclico se forma a partir del ATP en el interior celular por acción de la adenilato ciclase se llama la enzima que hace que se cicla ¿en qué momento funciona? esto es un segundo mensajero intracelular sobre todo de algunas hormonas o sea ustedes han visto este esquema alguna vez ¿no? tienen una célula y llega una hormona acá y acá está el receptor de la hormona la hormona se une a su receptor y lo que sucede después es que hay acá dentro unas reacciones ¿no? dentro de unas proteínas y se activa la adenilato ciclase y agarra ATP y lo convierte en AMP cíclico y este AMP cíclico de acá va a funcionar como segundo mensajero y va a operar dentro de la célula aumentando la velocidad de ciertos procesos u ocasionando una respuesta dentro de la célula por eso dice esta enzima el AMP cíclico actúa por la unión en la membrana celular y determinadas hormonas esta hormona hormiga y esta el AMP cíclico acá funcionando la formación de AMP perdón de adenilato ciclase la formación de AMP cíclico activa enzimas que actúan en reacciones metabólicas o sea ya hacia acá abajo va a activar enzimas se reconoce también como segundo mensajero ya que en este caso la hormona es el primer mensajero y este sería el segundo mensajero dentro de la célula y está de nuevo el AMP cíclico acá está el AMP cíclico su estructura muy bien y el ADN así como las proteínas tenían estructura primaria secundaria terciaria y cuaternaria el ADN también tiene estructura primaria secundaria y terciaria la estructura primaria no es otra cosa que la secuencia la secuencia de los nucleótidos por ejemplo aquí la secuencia es adenina anina timina y citosina la secuencia estructura primaria cuando yo hablo de estructura secundaria ya me refiero a la forma de plegarse la estructura secundaria del ADN es una sola forma es doble hélice alfa doble hélice en cambio recuerdan que en las proteínas habían dos tipos de estructura un alfa hélice y una hoja beta acá solo hay hélice la estructura secundaria la terciaria es cuando este hélice se enrolla sobre sí miren acá está la hélice la doble hélice y este hélice se enrolla sobre sí o hace unos enrolles más grandes sino como digamos como el hilo en un carrete de hilo entonces esto de acá está súper enrollado el este ADN para que se empiece a replicar y sus genes puedan expresarse se va a desenrollar pero no por completo se va a desenrollar por porciones acá por ejemplo hay una burbuja se desenrolla esta parte y ese frente de desenrolle probablemente vaya viajando en una dirección digamos que va viajando en esa dirección hacia arriba puede ser entonces en la parte de atrás se va a cerrar y la parte de adelante se va abriendo y en ese proceso se va creando el ARN mensajero aquí está el ARN ya lo hemos estudiado un montón solamente la diferencia del ADN en que su pentosa tiene oxígeno la ribosa y que contiene uracilo en lugar de timina el ácido subonucleico ARN está constituido por nucleótidos de ribosa que hasta ribosa con las bases adenina guanina citosina y uracilo no tiene timina no el ADN es el que tiene timina estos ribonucleótidos se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiester 5'3' igualito que el ADN 5'3' y el ARN es casi siempre monocatenario o sea no hay doble cadena de ARN casi siempre ojo es monocatenario excepto en los reovirus que es bicatenario en algunos virus es bicatenario bueno este ARN se encuentra en todas las células y también se encuentra en muchos tipos de virus en células prokaryotas y eukaryotas en estas hay de 5 a 10 veces más ARN que ADN o sea en las células eukaryotas en nuestras células hay entre 5 y 10 veces más ARN que ADN los ARN se clasifican bicatenario con los virus y monocatenario el monocatenario que es el nuestro ya hemos visto hace un rato de transferencia que es el que agarra los aminoácidos y los transfiere al ribosoma para que sean usados el mensajero que es el que lleva el mensaje desde el núcleo desde el ADN copia la información del ADN y lo lleva hacia los ribosomas el ARN ribosómico que forma parte de los ribosomas los ribosomas son los encargados de leer la información que trae el ARN mensajero y el ARN nucleolar que forma el nucleolo en el núcleo y el hecho de que las células que fabrican grandes cantidades de proteínas sean ricas en ARN fue una de las pistas para desvelar la transmisión de información genética o sea cuando se empezaron a estudiar las células con los microscopios y con otros métodos habían células que tenían bastante ARN sobre todo ARN mensajero y ribosómico digamos y transferencia bastante ARN se preguntaban ¿qué está pasando con estas células? lo que pasa es que los que tienen más ARN es porque están produciendo más proteínas ¿no? y obviamente los han copiado del ADN y eso se se usó para la información genética hay un dogma que bueno es un dogma pero se llama el dogma de la genética o el dogma de la de la ¿cómo se llama? de la biología molecular el dogma es sencillo es este dice del ADN o sea un gen vamos a poner acá un gen se lleva la información en ARN y un gen produce una proteína ¿sí? un gen una proteína este es el dogma central de la biología molecular eso funciona así siempre cuando ustedes vean la parte de inmunología se van a dar cuenta que este dogma no resultaba adecuado cuando se empezaban a estudiar las proteínas llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos que eran millones y millones y miles y cientos de miles de millones y el ser humano no tiene cientos de miles de millones de genes acá aparecían muchísimas más proteínas que genes descubrió que los linfocitos pueden alterar un poco sus genes para poder producir más cantidad bueno eso ya es parte de la inmunología esta es la transcripción que decíamos se abre la la burbuja de ADN y se va formando la cadena de ARN mensajero justamente por compatibilidad guanina con citosina y normalmente es acá entre ADN y las dos cadenas de ADN las dos azules arriba y abajo es timina con ademina pero sabemos que el ARN no tiene timina así que en lugar de timina tiene uracil ahí está donde debe ir timina y uracil se van insertando nuevas nuevos noregonucleótidos que se van pegando y va saliendo este ARN mensajero llevando la información de ese ADN esta esta enzima grandota es la ARN polimerasa esta la polimerasa significa que polimeriza este ARN está polimerizando ARN polimerasa aquí también hay otras enzimas aquí por ejemplo está la helicasa que es lo que está haciendo es abriendo esta doble helice está desenrollando la helicasa y bueno hay muchas más enzimas implicadas en la transcripción estos son los ARN son los ribosomas estos que parecen jarritas o cuencos de barro son los ribosomas y estos ribosomas decíamos que son los encargados de leer esa información así que acá está el ARN mensajero está avanzando como si avanzara una cinta de película a través del ARN a través del ribosoma el ribosoma va leyendo va diciendo adenina uracilo guanina adenina uracilo guanina a este le correspondería como complemento a la adenina uracilo estamos en ARN por eso que no hay timina al uracilo adenina y a la guanina citosina entonces manda a traer este de acá que es el ARN de transferencia acá está el transferencia el transferencia tiene este llamado anticodón porque el codón es esto de acá el codón es el triplete o tres aminoácidos ¿no? de tres en tres son los codones que están presentes en el ARN mensajero el ARN mensajero tiene el codón el ARN de transferencia tiene el anticodón que es ¿no? lo equivalente bien entonces adenina uracilo guanina significan un aminoácido de metionina entonces el anticodón del ARN de transferencia lee la información ¿no? en forma de anticodón y dice ajá acá corresponde una metionina pone una metionina ahí ¿no? se une acá y pone la metionina ¿qué más? ¿qué sigue? sigue guanina citosina citosina guanina y este el ARN de transferencia tiene el anticodón que es exactamente el complemento de citosina guanina de citosina guanina y de guanina citosina dice para mí es prolina acá viene acá hay un montón de ARN transferencia con aminoácidos entra este segundo y ya se unieron metionina con prolina y se va formando así una proteína cada vez más grande ¿no? en vez de que van uniéndose acá más aminoácidos se va formando una cadena de proteínas mucho más grande el ARN de transferencia que acabamos de ver tiene entre 70 y 90 nucleótidos y se encuentran dispersos en el citoplasma hay unos 50 tipos de ARN de transferencia y constituye el 15% del ARN de la célula su función como hemos visto es transportar aminoácidos específicos hasta los ribosomas donde según la secuencia específica de un ARN mensajero que este es el codón transcrita a su vez del ADN se sintetizarán las proteínas las diferencias entre los varios tipos de ARN de transferencia son debidas a una secuencia de tres bases nitrogenas llamadas anticodón entre los nucleótidos que forman los ARN de transferencia además de enina unina y la situación de hidroacilo que los conocemos aparecen otros que llevan bases metiladas y acá hay un montón más bases metiladas etc. esos constituyen el 10% de los ribos nucleótidos totales del ARN de transferencia diferencias entre ARN y ADN simplemente para remarcarlas y tenerlas claras el ADN es doble hélice doble cadena el ARN es cadena simple el ADN tiene las bases adenina timina guanina y citosina y esta timina no hay en el ARN acá hay adenina uracino guanina y citosina en el ADN la pentosa es una desóxil por eso se llama desóxil ribonucleico ha sido desóxil y este es disóxil este es ácido ribonucleico así que la pentosa es una ribosa ribo con ribosa el ADN es una macromolecula es una molécula gigante y el ARN es más pequeño solo copia la parte de la información del ADN que quiere copiar el ADN está en el núcleo necesariamente el ARN se puede formar en el núcleo mensajero pero se encuentra en mayor cantidad en el citoplast el ADN constituye los genes se replica a sí mismo en nuevo ADN o se transcribe hacia ARN en cambio el ARN es una molécula involucrada en la síntesis de proteínas en los riboscopas muy bien de eso hemos hablado del ADN el ARN las bases nitrogenadas hemos descrito un poco a detalle vamos a ver un poco los lípidos su estructura y un poco su metabolismo los lípidos en general tienen dos funciones preferentes pueden tener más funciones estructurales etcétera pero vamos a hablar que tienen dos funciones una de ellas es estructural o sea formar parte de membranas se imaginan cuántas células tenemos nosotros en nuestro cuerpo y todas las células de nuestro cuerpo tienen esta membrana muy parecida donde hay una doble capa fosfolipídica si ustedes se fijan aquí en la bicapa van a ver los fosfolípidos los fosfolípidos son así una cabecita y dos como si fueran colitas los fosfolípidos tienen una parte de esta cabecita redondita que son la parte hidrofílica y tienen las las colitas digamos las dos patitas que son hidrofóbicas es por eso que acá arriba hay fuera de la célula hay gran cantidad de agua y dentro de la célula también hay agua así que las patitas que son hidrofóbicas se esconden del agua y las cabecitas que son hidrofílicas se juntan al agua se exponen al agua y por eso se forma esta doble capa fosfolipídica esas bolitas ya las hemos visto antes las bolitas son fosfatos son ácido fosfórico lo estamos viendo hemos visto en los ácidos nucleicos que había que habían los fosfatos y lo hemos representado con bolita también igual acá son ácidos fosfóricos son fosfatos las colitas son ácidos grasos son cadenas largas de carbono con hidrógeno entonces una de las funciones de los lípidos es integrar membranas a través de los fosfolipidos ahí está las membranas ahora esa es una función la otra función es guardar energía ¿no? guardan energía guardan energía en forma de triglicéridos o de ácidos grasos también los ácidos grasos son estas cadenas de acá ¿no? esas cadenas aquí tienen los ácidos grasos ¿vean? esas patitas que había dibujado yo acá aunque están viendo aquí ustedes en la micapa sin el fosfato solo las patitas son estos ¿no? ácidos grasos pueden ser patitas cortas más largas o chuecas miren o una angulación ¿no? entonces este es un no perdón este es un carbohidrato este es un ácido graso se parecen bastante ¿no? por eso es que los he confundido se parecen bastante pero la diferencia es que el ácido graso su nombre dice ácido tiene que tener la terminación de un ácido carboxílico COOH es el ácido carboxílico para que sea un ácido graso y por lo demás es idéntico es idéntico a este carbohidrato grande ¿no? pero bueno este carbohidrato no tiene oxígeno así que no es un carbohidrato tal y como hemos descrito nosotros al inicio simplemente que es una cadena de carbonos de hidrógeno cuando ya tiene el ácido el ácido es un ácido graso completo bien así que ¿cuántos carbonos puede tener este ácido graso? puede tener un montón de carbonos hay bastantes carbonos acá 16 18 20 carbonos ahí está representado nuevamente y todo lo que tiene el único oxígeno o los únicos oxígenos que hay en un ácido graso están en esta parte terminal que es el ácido carboxílico y el resto no hay ningún oxígeno todos son carbonos hidrógenos nada más y es un ácido graso los ácidos grasos como estos dos de acá pueden ser saturados o no saturados se habla de saturado cuando todos los enlaces entre carbono y carbono si ustedes ven desde arriba hacia abajo son enlaces simples un solo enlace y se habla de ácido graso no saturado cuando aparece algún doble enlace o uno o dos que se yo dobles enlaces pero aparecen dobles enlaces y esta parte está no saturada y el resto está saturado está saturado de hidrógeno los carbonos aquí están saturados de hidrógeno a los dos lados acá en cambio estos carbonos no están saturados no tienen un solo hidrógeno uno a los dos esto de acá esta doble 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 unión o doble cadena de unión entre dos carbonos forma un ángulo un codo un codito acá lo que hace que estos sean más solubles que estos de acá estos ácidos grasos saturados a temperatura ambiente se solidifican por ejemplo la mantequilla la margarina la temperatura ambiente usualmente se solidifica o la manteca se solidifica y si está un poquito frío el ambiente se ponen sólidos en cambio el ácido graso no saturado con ambiente frío inclusive refrigerado no se solidifica sino que esta angulación hace que sean más fluidos ejemplo los aceites vegetales tú puedes poner una botella de tu aceite vegetal a la refri y no se va a congelar pero pones un poco de grasa o de manteca de mantequilla y se va a congelar rápidamente y se va a poner se va a solidificar mejor dicho la palabra ¿ya? entonces aquí están así se pueden representar simplemente sin escribir carbono hidrógeno estos son los ácidos grasos saturados por ejemplo ¿no? saturado porque no tiene dobles enlaces aquí está un mono insaturado en que hay un solo doble enlace y se llama poliinsaturados cuando tienen más de un doble enlace acá tiene dos dobles enlaces por ejemplo y es un poliinsaturado o sea han escuchado ¿no? han repetido por todos lados incluyendo en la tele que los ácidos grasos insaturados son mejores para consumo que los saturados y eso es cierto y sobre todo si tienen poliinsaturados mejor todavía ¿de dónde a dónde se cuentan los ácidos grasos? vamos a rato a hacer un poco el ácido graso se cuenta en una dirección y también se cuenta en la otra por ejemplo si yo cuento acá de arriba hacia abajo es carbono 1, 2, 3 acá también 1, 2, 3, 4, etc y si yo cuento de abajo hacia arriba también es 1, 2 pero es omega ¿no? en lugar de decir si no hay de carbono 1, 2 es omega carbón por ejemplo es el carbono omega 1, omega 2 omega 3 omega 4 omega 5 omega 6 omega 7 de ahí que los ácidos grasos no saturados también son llamados omega de acuerdo a la posición en la cual aparece el doble enlace omega 3 cuando aparece en el carbono 3 omega 6 cuando aparece en el carbono 6 ¿no? vamos a hablar de los ácidos grasos saturados la mayoría de los ácidos grasos son saturados o sea es más común no tener dobles enlaces sino enlaces simples la mayoría de los ácidos grasos saturados de nuestra dieta provienen de productos ácidos grasos saturados en nuestro cuerpo los ácidos grasos saturados son necesarios como aporte energético y también forma parte de las membranas celulares al ser constituyentes necesarios de los fosfolípicos algunos ácidos grasos saturados están asociados también con proteínas y son necesarios para el normal funcionamiento de las proteínas los principales dos o tres ácidos grasos saturados son el ácido láurico el mirístico palmítico y el estiárico de cuatro ¿no? los monoinsaturados ya hemos visto que tienen doble enlace se caracterizan por poseer un solo doble enlace con los átomos de hidrógeno en la misma cara que el doble enlace típicamente son de fuente vegetal a diferencia de los polisaturados o de los saturados ¿no? de los saturados perdón que son de origen animal son vegetal las fuentes vegetales de ácidos grasos monoinsaturados son líquidas a temperatura ambiente por ejemplo aceite de canola aceite de oliva de quillazol de maíz etcétera el principal ácido graso monoinsaturado cis un rey mono ácidos ahí están recordando la estructura cis y trans vamos a decir el principal ácido graso monoinsaturado en la dieta es el ácido oleico 92% ¿no? y bueno son importantes en la estructura lipídica también de las membranas particularmente en la mielina del sistema nervioso ¿no? por eso han visto ustedes que en pediatría se recomienda los los neonatos o los cuando empiezan a comer ¿no? los niños los bebés cuando empiezan a comer cuando empieza la lactancia siempre incluirles una cuchara de aceites ¿no? de aceites de origen vegetal en su dieta porque van a promover también la formación de mielina del sistema nervioso ácidos grasos poliinsaturados omega 3 por ejemplo ¿no? los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 incluyen los ácidos alfa-linoléico y cosa-pentenóico docosa-pentenóico y docosa-exoico el más conocido de esos es el alfa-linolénico el ácido alfa-linolénico no puede ser sintetizado por los humanos en general nosotros no podemos sintetizar los poliinsaturados ¿no? y su déficit provoca alteraciones clínicas incluyendo normalidades neurológicas y déficit de crecimiento por lo tanto el ácido alfa-linoléico es llamado es llamado ácido graso esencial en la dieta alfa-linoléico y nuevamente ¿dónde están los ácidos grasos? están acá estos son ácidos grasos ¿no? pero los ácidos grasos se pueden unir a otras moléculas por ejemplo estos dos ácidos grasos se han unido a una molécula de fosfato y se ha formado un fosfolipio ¿sí? aquí tres moléculas de ácido graso se han unido a un glicerol acá el glicerol tiene tres grasitos y en cada uno agarra una molécula de ácido graso se llama triglicérido o también llamado triacilglicerol y uno de estos ácidos grasos puede plegarse y hacerse anillos y convertirse en los esteroides ¿no? por ejemplo el colesterol entonces se va plegando plegando en diferentes pasos y se va convirtiendo en el colesterol que es lo mismo solamente que plegado en anillos acá tenemos a famoso glicerol retrocedo este es el glicerol esta parte de acá arriba avanzo ahí está el glicerol ¿no? tiene tres bracitos decíamos ¿no? uno dos tres entonces en estos tres bracitos se pueden agarrar los tres ácidos grasos ¿no? por ejemplo acá está el primer ácido graso acá en el segundo carbono está el segundo ácido graso ¿no? y acá del tercer carbono sale el tercer ácido graso por cierto acá estamos viendo un ácido graso insaturado ¿no? con dos dos carbonos con dos enlaces ya entonces este es un glicerol este es un triacilglicerol porque tiene tres acil porque tiene ácidos grasos y glicerol por este de acá o también llamado simplemente trigliceril este es un triglicerol los fosfolípidos ya como habíamos dicho son ácidos grasos unidos a carbono por ejemplo miren aquí tenemos ácido graso ácido graso ¿no? una estructura intermedia acá y unidos a fosfato a fosfato y pueden unirse los fosfatos a más cosas todavía ¿no? este es por ejemplo la fosfatidilcolina y esta es la esfingomielina importantes para las membranas celulares de las neuronas este es un un este fosfolípico aquí está el ácido fosfórico aquí hay un intermedio que es un ¿este qué es? es un glicerol ¿no? ¿se dan cuenta? tres carbonos retrocedo este glicerol este que estaba acá también está acá pero tiene tres bracitos y ahora en lugar de unir las tres los tres ácidos grasos une solamente a dos y el tercero lo une para lo usa para unirse al ácido fosfórico miren avanzamos y está ¿ve? aquí está él nuevamente con sus tres bracitos y mediante dos de ellos está unido los ácidos grasos y con el otro está unido al ácido fosfórico es glicerol dos ácidos grasos y un ácido fosfórico fosfolípico algunas consideraciones sobre el metabolismo de los lípidos en la dieta dice es esencial el aporte de lípidos con ácidos grasos si se puede poliinsaturados mejor y con vitaminas liposolubles que el organismo no pueda sintetizar en la sangre las grasas sufren una hidrólisis total una vez que ya han entrado en la dieta por lo menos hemos comido han pasado los ácidos grasos en la sangre las grasas sufren una hidrólisis total y los productos formados llegan a las células de los distintos tejidos cuando nosotros consumimos grasas van a entrar en forma de triglicéridos o sea dibujar así los triglicéridos cuando nosotros cuando ya se absorbe y pasa la sangre o cuando se digiere y entra en forma de simplemente perdón ácidos grasos ácidos grasos luego dice que el hígado es muy importante en el metabolismo de los lípidos y síntesis de ácidos grasos cuando sobra energía sintetiza líquidas o sea el hígado es cuando cuando hay demasiados ácidos grasos los los sintetiza triglicéridos para que se guarden ¿no? o los metaboliza y sintetiza otras otras moléculas con las que puede guardar energía el tejido adiposo es súper importante sintetiza triacilgliceroles a partir de ácidos grasos el tejido adiposo hace lo contrario agarra estos ácidos grasos que están acá ¿no? y junto con el glicerol sintetiza triglicéridos ¿no? sintetiza triglicéridos a partir de ácidos grasos y la glucosa o sea de la glucosa sacó este glicerol que son tres carbonos la glucosa tiene seis carbonos recuerden y le junto el ácido graso y esto guarda en forma de gotas de aceite ¿no? los triglicéridos o sea estos constituyen la mayor parte de los lípidos que se almacenan en el depósito graso y representan el material de reserva energética hace acá estos ácidos grasos libres dicen son vehiculizados en unión con albumin acá están unidos albumin estos los lípidos existentes en un plasma forman complejos lipoproteicos con distintas apoproteínas que vamos a ver más adelante ahora ¿qué cosa hace eso? por ejemplo ¿qué hormona promueve esta flecha hacia la derecha? la insulina es una de las hormonas que promueve esto recuerden ustedes que la insulina se secreta después de que nosotros comemos almorzamos bastante se secreta la insulina esa insulina ¿qué hace? hace que ese exceso de energía que hemos comido se guarde porque nuestro cuerpo está adaptado para guardar energía pues se supone que nuestros antepasados de hace 5 10 15 millones de años comían una vez a la semana cada que encontraban comida después de mucho tiempo entonces el cuerpo está adaptado para guardar energía nosotros ahora comemos 3 veces al día y comemos demasiado esa insulina que se secreta durante los periodos de saciedad hace que se vaya guardando que se vayan guardando los ácidos grasos en el tejido adiposo ustedes también han escuchado que a los diabéticos cuando les dan insulina el diabético sube de peso justamente por este tipo de situaciones ¿no? entonces estos de acá son lipoproteínas lipoproteínas ¿no? las lipoproteínas son conjugados como su nombre dice lípidos más proteínas en realidad sirven para transportar lípidos dentro del cuerpo en la sangre ¿no? en la sangre y bueno en la linfa también a veces y las lipoproteínas se pueden catalogar de acuerdo a su densidad pero recordemos algo recordemos que la densidad de una sustancia normalmente la densidad está representada con esta letra rho la densidad de una sustancia se mide en relación puede ser en relación al agua es una forma de medirlo de tal manera que la densidad del agua por ejemplo la densidad del agua es uno esa es la unidad y en función a ese se mide entonces la densidad vamos a decir una densidad de los lípidos de los ácidos grasos y de los triglicéridos y del colesterol normalmente es menor que uno es menor que el agua la densidad de los lípidos es menor que uno y quiere decir esto que más volumen de líquido equivale al mismo peso del agua o sea si yo tengo un litro de agua y un litro de lípidos definitivamente que el agua pesa más que los lípidos y eso nos da la propiedad de que los lípidos flotan en el agua porque tienen menos densidad que el agua bien entonces para yo poder conocer de estos cuáles son los de más alta densidad y a qué se refieren con menor densidad tengo que decir que en estas lipoproteínas hay asociaciones de lípidos y proteínas y cuánto voy a hacer acá la notación si tienen más cantidad de lípidos si esa lipoproteína tiene más cantidad de lípidos entonces significa que tienen menor densidad ¿verdad? o sea más cantidad de lípidos es que son menos densos con respecto a las otras lipoproteínas porque estamos viendo que los lípidos son menos densos que el agua si una lipoproteína tiene más lípidos es más menos densa por lo tanto fíjense el menos denso de todos son los kilomicrones luego le siguen los very low density o lipoproteínas de muy baja densidad ¿no? luego están los de baja densidad y luego están los de alta densidad que tienen tienen diferente proporción por ejemplo acá en los kilomicrones la proporción de lípidos es muchísimo más grande pero muchísimas más veces que la proporción de proteínas en esos kilomicrones aquí en VLDL la proporción de lípidos es muchísimo más pero no tanto como en los kilomicrones por respecto a las proteínas en la LDL que son de baja densidad todavía tenemos que los lípidos son más proporción que las proteínas pero ya no tanto en las de alta densidad tenemos que los lípidos están en menor proporción que las proteínas en las de alta densidad hay menos lípidos que proteínas y es por eso que estos de alta densidad han sido llamados también los los basureros o los barrenderos del 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 sistema circulatorio al tener menos lípidos que proteínas son capaces de extraer lípidos ¿no? de las células y de los tejidos no extraen lípidos y pueden si están muy altos pueden extraer lípidos de las paredes de los vasos sanguíneos podrían hacerlo no tienen más proteínas miren que cuántas proteínas tienen acá su tamaño también son relativo a la cantidad de lípidos miren la composición de las proteínas aquí tenemos kilomicrones miren en amarillo la cantidad de lípidos que tiene ¿no? acá también fosfolípidos y colesterol y miren la cantidad de proteínas en verde por eso es que estos son los que tienen la menor densidad de todos luego los VLDL son de baja densidad también de muy baja densidad y tienen esta cantidad de proteínas un poquito más en comparación con los lípidos los LDL tienen un poco más de proteínas y los HDL tienen muchísima más proteína en comparación con los lípidos ¿no? ahí está la composición en cuanto a los tamaños aproximados vean que el kilomicrón más o menos representaría este círculo del fondo en violeta en violeta en morado bueno ese ¿no? acá está kilomicrón es gigante luego las VLDL de muy baja densidad son estas de acá luego las LDL y finalmente las más chiquititas las HDL y así son las lipoproteínas son lípidos con proteínas ahí ¿no? mezcladas obviamente los HDL tienen muchas más proteínas y muchos menos lipos ya a diferencia del kilomicrón que es casi una gota de aceite prácticamente kilomicrón ¿no? con alguna que otra proteínita debe tener por ahí ojo los kilomicrones es la forma como nosotros absorbemos los lípidos de la dieta cuando nosotros comemos ¿no? una parrilladita no sé cualquier comida obviamente que todas las comidas casi que comemos tienen lípidos o sea grasas o aceites vamos a absorber los ácidos grasos que están acá amarillitos miren los ácidos grasos y acá están las apolitoproteínas ¿no? y el colesterol también ¿no? todo eso lo absorbemos entonces cuando nosotros absorbemos todo eso se forman primero los kilomicrones que tienen un montón de ácidos grasos libres algo de colesterol y poquitas proteínas estos kilomicrones van a circular o van a avanzar no por las arterias no por las venas sino que van a moverse a través de los linfáticos ¿no? de los linfáticos que salen del del tubo digestivo y van avanzando por los linfáticos hacia el tórax llegan al conducto toráxico el conducto toráxico y ahí son vertidos a la sangre recién ¿ya? y de ahí son rápidamente captados por el hígado o sea el hígado trata de deshacerse rápido de estos kilomicrones porque es peligroso que haya demasiados si trata de deshacerse rápido de los kilomicrones el hígado y les va sacando toda la grasa que tienen todos los aceites y las grasitas y va dejando LDL LDL o HDL dependiendo de lo que se necesite si quiere el hígado enviar lípidos hacia el tejido adiposo lo va a mandar en forma de LDL o sea bien cargadito de lípidos lo manda hacia el tejido adiposo para que se almacene si el hígado más bien lo que quiere es regresar ácidos grasos ¿no? va a bajar la LDL va a absorber todos los VL que están circulando y de esa manera va a obtener estos ácidos grasos para para usarlo de otras formas ¿no? para crear energía o para crear este no sé pues cuerpos cetónicos y también puede producir el HDL ¿no? para traer más lípidos aquí está lo que hemos dicho entonces ingerimos grasa o aceites ya saben que los ácidos y sales biliares son importantes para esa digestión y aquí los triglicéridos se rompen ácidos grasos que son absorbidos pasan la mucosa intestinal y se forman los kilomicrones los kilomicrones acá miren estamos acá los ácidos grasos y otros productos ¿no? de la ruptura de las grasas son captadas por la mucosa intestinal y convertidas en triacil glicerol y en ácidos grasos son los kilomicrones los kilomicrones como hemos dicho se van a mover a través del sistema linfático hacia el conducto bráxico y ahí recién hacia la sangre en general los kilomicrones y bueno van a ser captados por el hígado principalmente ¿no? a veces por el tejido graso pero más por el hígado vamos a ver acá hay una hormona llamada leptina la leptina por cierto se produce en el tejido graso ¿no? la grasita que tiene esta persona acá en su barriguita produce leptina mientras más grasa tengamos más leptina vamos a producir la leptina es una hormona que actúa hacia el hipotálamo hacia el cerebro disminuyendo el hambre o saciándonos rápido es la hormona de la saciedad la leptina viaja hacia el cerebro para decirte que pares de comer los tejidos grasos producen leptina cuando están satisfechos entonces la pregunta es ¿por qué hay tanta obesidad si se supone que tenemos un sistema que nos va a controlar no comer y no sentir hambre sí bueno varias teorías y varias respuestas sobre la obesidad pero una de ellas es que los seres humanos somos probablemente los únicos animales que comemos sin tener hambre o sea no necesitamos tener hambre para comer nosotros comemos porque la comida es sabrosa ¿no? y esto podemos no tener nada de hambre y comermos un pastel y luego una gaseosa y así ¿sí? o sea tenemos más apetito que hambre los ácidos grasos y los ácidos grasos se van a oxidar o la oxidación significa que ganan oxígeno o que pierden hidrógeno eso es oxidación recuerden ustedes siempre que escuchan la palabra oxidación oxidar puede significar dos cosas o que esa molécula gana oxígeno o que pierde o libera perder sin liberar ¿no? perder suena muy raro libera hidrógeno cualquiera de los dos se llama oxidar ganar oxígeno oxidar viene de oxígeno y el otro es liberar hidrógenos en la oxidación de los ácidos grasos lo que está sucediendo es liberación de grandes cantidades de hidrógenos recuerden ustedes que siempre que se liberan hidrógenos en las vías metabólicas este hidrógeno es atrapado por dos en dos moléculas súper importantes una es la flavín adenín de nucleótido ¿no? y la otra es la nicotinamín adenín de nucleótido o sea fadinat actúan muchas veces muy parecidas el fad y el nat pueden tener una forma reducida y una forma oxidada la forma reducida es esta con el hidrógeno y la forma oxidada es sin el hidrógeno inclusive este nat puede transportar un hidrógeno más todavía entonces esto es importante porque estos dos señores nat y fat reducidos o sea con esos hidrógenos van a transportar esos hidrógenos llamados protones también ¿no? en metabolismo y en bioquímica a esos hidrógenos se les llama protones ¿a dónde lo van a transportar? a una organela que ustedes conocen llamada mitocondria la van a transportar a la mitocondria ¿y por qué? ¿qué se va a producir en la mitocondria con esos hidrógenos? la cadena respiratoria ¿recuerdan lo que decíamos? esos hidrógenos pasan a través de las membranas entre las dos membranas pasan los hidrógenos y se van a unir al oxígeno que viene de la respiración y van a formar agua la última parte de la cadena respiratoria ¿y esto? ¿qué va a hacer? en ese proceso de que los hidrógenos pasan a través los electrones pasan a través de la de la cadena de electrones en la mitocondria se va a generar energía o sea el adenosine difosfato que necesite energía va a usar la fosforilación oxidativa para producir ATP ¿ya? así que las moléculas que generen con mayor eficiencia cantidades suficientes de hidrógeno son aquellas que pueden formar más energía ¿no? más energía a través de este proceso el acoplamiento de la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa esta es la fosforilación oxidativa y esta es la cadena de electrones ambos conforman la respiración celular ¿ok? consume oxígeno por eso es respiración y forma agua ¿qué está pasando en esta oxidación de ácidos grasos? va a pasar que se liberan grandes cantidades de hidrógeno miren acá empezamos con un ácido graso hay un montón de situaciones que no las vamos a memorizar pero acá aparece el FAT miren y acá el FAT se está llevando dos hidrógenos sigue ¿no? acá aparece el NAD ya que el NAD se está llevando el nuevo hidrógeno y así y esto con cadena súper larga se puede repetir varias veces y el FAT y el NAD van apareciendo y van sacando de ahí grandes cantidades de hidrógenos ¿no? este FAT y este NAD reducidos entonces sacan de ahí grandes cantidades de hidrógeno y lo van a conducir a la fosforización oxidativa y cadena respiratoria esa es la oxidación de los ácidos grasos beta oxidación se llama beta oxidación de los ácidos grasos y termina en formación de acetilcoenzima A fíjense acetilcoenzima A este acetilcoenzima A de acá ahorrarlo con este color este acetilcoenzima A ustedes lo han escuchado antes acetilcoenzima A se va ¿a dónde? a un ciclo llamado ciclo de Krebs a seguir formando más energía todavía a dar la vuelta al ciclo y el ciclo que va generando más hidrógenos va generando el ciclo también produce CO2 pero va generando una gran cantidad de hidrógenos que van a hacer los hidrógenos estamos poniéndolos con rojo va a generar más hidrógenos acá y esos hidrógenos van a contribuir a generar más energía todavía entonces la beta oxidación es hasta acá y la oxidación completa es cuando esto también entra al ciclo de Krebs y produce más hidrógenos entonces a eso se refiere la oxidación de los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos son estos de acá son tres el ácido cetoacético el ácido beta-hidroxidutírico y la acetona de los tres la acetona es la que es volátil ¿no? volátil es la acetona ¿qué nos referimos con que algo sea volátil? quiere decir que se puede convertir al se puede convertir en gas ¿no? se puede gasificar volátil y por eso que los pacientes que empiezan a producir gran cantidad de cuerpos cetónicos empezamos a oler el aliento de acetona o el aliento a manzana ¿no? al licor de manzana entonces este este es el volátil de acetona y vean que el ácido cetoacético se termina convirtiendo en ácido betidroxibutílico y acetona ¿cuál es la idea de producir cuerpos cetónicos? ¿los cuerpos cetónicos de dónde vienen? ¿de la nada? no los cuerpos cetónicos vienen vamos a poner una flecha acá ¿de dónde vienen? los cuerpos cetónicos vienen de la oxidación de ácidos grasos cuando los ácidos grasos se oxidan producen cuerpos cetónicos pero más que oxidarse es que los ácidos grasos bueno se oxidan en parte y también van produciendo pequeñas moléculas llamadas cuerpos cetónicos ¿cuál es la idea de que los ácidos grasos producen cuerpos cetónicos? ¿y en qué momento se producen los cuerpos cetónicos? miren los cuerpos cetónicos se producen en ayuno se producen en la fase del ayuno así que son súper importantes en el ayuno y cuando hay ayuno hay una caída importante de la insulina no se produce insulina en el ayuno ¿sí? recuerdan ustedes eso la insulina se secreta después de comer ¿no? en la saciedad en el momento de saciedad pero en el ayuno hay una gran caída de insulina al revés lo que hay es un aumento de las llamadas hormonas contrarreguladoras ¿sí? acá hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras que son el glucagón por ejemplo ¿el glucagón qué quiere hacer? ¿cuál es la idea del glucagón? la idea del glucagón es sacar el glucógeno que hay en el hígado y convertirlo en glucosa ¿para qué? porque estamos en ayunas pues en ayuno necesitamos esa glucosa de albería para que nuestra herida funcione eso hace el glucagón otras hormonas contrarreguladoras de la insulina por ejemplo las las catecolaminas ¿no? las catecolaminas que intentan hacer muchas cosas pero una de las cosas que logra hacer las catecolaminas con la caída de la insulina combinado es producir cuerpos cetónicos ¿y para qué cosa producen cuerpos cetónicos? para hacernos mal no producen cuerpos cetónicos porque casi bueno una gran cantidad de células de nuestro cuerpo se pueden alimentar de cuerpos cetónicos durante algún tiempo excepto el cerebro el cerebro se alimenta casi exclusivamente de glucosa las células cardíacas por ejemplo cuando uno está en ayuno empiezan a alimentarse de esos cuerpos cetónicos empiezan a agarrar esos cuerpos cetónicos y adquirir y sacar energía a partir de esos cuerpos cetónicos dejando así la glucosa libre para que el cerebro lo use para que sea exclusividad del cerebro para que no se vea afectado al cerebro esa es la idea de los cuerpos cetónicos que la ayuda pero en una persona diabética que la insulina está muy bajo las hormonas contrarreguladoras muy altas ahora eso súmele que puede una persona con diabetes tener una infección una sepsis en la sepsis pueden estar pues las catecolaminas mucho más elevadas otras hormonas contrarreguladoras también mucho más elevadas hay una gran producción de cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos pueden también si están muy elevados conducir a acidosis metabólica la llamada cetoacidosis metabólica ¿verdad? ¿cuál sería el tratamiento? entonces en esos pacientes darles insulina o sea sacarlos de la ayuda pero bueno no están en ayuda sino que ellos no tienen insulina de por sí darles insulina y dejaría de producir cetos cuerpos cetónicos pero entonces todos nosotros en las mañanas antes de desayunar estamos produciendo cuerpos cetónicos eso es normal pero en pequeña cantidad lo estamos haciendo muy bien ahora vamos a hablar de las enzimas las enzimas son proteínas para empezar ¿ya? son llamados catalizadores biológicos ¿qué cosa es un catalizador? un catalizador es cualquier vamos a decirle artilugio sustancia o o condición que hace que una reacción química se dé más rápido ese es un catalizador por ejemplo en la química inorgánica se conocen el mejor catalizador es el calor entonces pones dos sustancias le pones calor y la sustancia reacciona y se combinan o se convierten en otra y es un catalizador en el caso de los de los seres vivos los catalizadores se llaman enzimas porque son proteínas de forma globular que ayudan a que las reacciones químicas se den más rápido no es que producen reacciones químicas es que facilitan las reacciones químicas ya las las enzimas entonces son eso son específicas para un sustrato particular o sea tienen la el modelo de llave con cerradura las enzimas son la cerradura y las las sustancias sobre las que actúan las enzimas serían las llaves y se unen perfectamente tienen una estereo especificidad en tres dimensiones una especificidad son biomoléculas cuya función es aumentar la velocidad de las reacciones bioquímicas y actúan por lo tanto como catalizadores biológicos no producen reacciones químicas aumentan la velocidad de las reacciones químicas que es diferente o sea que esas reacciones químicas sí o sí se tendrían que dar pero imagínense que una reacción química se tenga que dar pues en diez años nosotros no vamos a estar diez años esperando que se den reacción química en nuestro organismo entonces una enzima una enzima hace que se dé en cuestión de segundos o minutos acción de las enzimas las enzimas son catalizadores y como tales aumentan la velocidad de la reacción química sin modificar su resultado pero vamos a dar un paso más y en lugar de decir que aumentan la velocidad de la reacción química lo que vamos a decir es que disminuye la energía requerida para que la reacción química se lleve a cabo o sea que si una reacción química necesita una energía de diez diez kilojoules por ejemplo la presencia de una enzima va a hacer que esa misma reacción química necesite cero punto cinco kilojoules y se lleve a cabo más rápidamente en concreto puede aumentar la velocidad pero lo que está haciendo realmente una enzima es disminuir la energía necesaria para que una reacción química se lleve a cabo mire no modifica la energía de los reactivos o sea de los que ingresan de las moléculas que ingresan ni tampoco de los productos o sea ni de los que ingresan ni de los que salen donde baja la energía es la energía para convertir pero si disminuye la energía de activación una especie de barrera energética que deben pasar los reactivos para convertirse en productos por ejemplo acá tenemos dos reactivos o perdón los reactivos por ejemplo este es el agua oxigenada ¿no? ¿no? el peroxido de hidrógeno el peroxido de hidrógeno se va a convertir en agua más oxígeno de manera normal pero para para que eso pase necesita vencer esta energía y una vez que vence esta energía recién se va a convertir en productos ¿está? esta es la energía de activación esta parte alta lo que hace la enzima perdón lo que va a hacer la enzima es disminuir esta vamos a ver acá ahí está ven lo que ha hecho la enzima es disminuir esta energía de activación fíjense nuevamente en el anterior acá no hay enzima acá está el sustrato representado por una barra metálica y para que se rompa tienen que aplicarle una fuerza intensa que es esta energía ¿no? alguien una persona tiene que aplicarle una fuerza con las manos y lo rompe porque esa es la energía toda esa fuerza lo que hace la enzima es agarra un instrumento ¿no? donde quepa exactamente ahora la persona ya no hace fuerza con sus propias manos sino que deja de una palanquita presiona un botón y esta máquina lo rompe lo que hizo es disminuir la energía de activación y de esta manera parece que la reacción fuera más rápida las enzimas son muy 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 específicas de su sustrato acá tienen una enzima por ejemplo ya que tienen un sustrato y el sustrato encaja como una llave en una cerradura aquí encaja por ejemplo luego la enzima se modifica un poco su 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 forma ¿no? baja la o disminuye la energía de de esta reacción química energía de activación se producen los productos pero tiene digamos una relación tridimensional con el sustrato las enzimas pueden ser inhibidas de varias maneras aquí al medio al medio ustedes van a ver una enzima con su sustrato ya hemos hablado que el sustrato se une específicamente ¿no? de una forma estereoquímica digamos ¿no? al al enzima como una llave en su cerradura para yo modificar esta enzima y para que no se une al sustrato puedo hacer dos cosas primero puedo traer un inhibidor que se parece al sustrato solo que tiene acá tiene un no sé pues un gorrito ¿no? este inhibidor se pega acá y el sustrato cuando venga ya no va a poder entrar a esa zona y ya no va a ser catabolizado ese sustrato ¿no? la enzima está inactivada esta se llama inhibición competitiva porque competimos por el lugar donde el sustrato o la enzima actúa sobre el sustrato inhibición competitiva la inhibición no competitiva se da cuando yo tengo un inhibidor que se une en otro lugar no en el lugar de unión del sustrato sino en otro lugar y lo que hace cuando se une este inhibidor es cambia toda la configuración o un poco cambia la configuración de esta enzima y esta enzima cambió la configuración y se volvió una enzima que ya no ya no encaja con el sustrato y ahí ese sustrato ya no puede encajar ahí y ya la enzima no puede actuar sobre el sustrato es una inhibición no competitiva esta es competitiva y esta es no competitiva ¿ok? inhibidor un inhibidor es un efecto que hace disminuir la activación enzimática a través de interacciones con el centro activo como en el caso de la inhibición competitiva u otros centros alostéricos como en el caso de inhibición no competitiva esta definición excluye todos aquellos agentes que inactivan a la enzima a través de la desnaturalización o sea bien cierto volvemos atrás estas son las dos formas principales de inhibir la enzima obviamente esta inhibición de enzimas no contempla el escenario en el cual yo le he hecho ácido muriático y desnaturaliza la enzima eso no eso no es un inhibidor de enzimas es un destructor de enzimas así que no estamos hablando de destrucción sino de inhibición por eso dice que esta definición de acá excluye todos aquellos agentes que inactivan a la enzima a través de la desnaturalización de la molécula enzimática bien de esta forma habrá dos tipos de inhibidores isostéricos ejercen su acción sobre el centro activo o sea inhibición competitiva y alostéricos ejercen su acción sobre otra parte o sea inhibición no competitiva aquí está el alostérico los dos son alostéricos en realidad solamente es lo mismo es inhibición alostérica o sea en otro lado se unen y ya el sustrato ya no puede entrar solo que este de acá es un favorecedor alostérico fíjense cuando llega el favorecedor así como el inhibidor el favorecedor ahora sí hace que la enzima se active digamos en cambio en este caso a la derecha es un inhibidor alostérico los inhibidores isostéricos o sea los inhibidores competitivos pueden ser dos tipos reversible y irreversible volvamos tres diapositivas atrás este inhibidor de acá puede unirse de manera reversible o irreversible si es reversible entonces lo que yo tengo que hacer para sacar este inhibidor y botarlo es aumentar la cantidad de sustrato aumento bastante el sustrato acá y esto se va a ir no lo va a revertir si es irreversible no importa si yo le aumento el sustrato no voy a alterar esta unión y eso es lo que dice acá los inhibidores isostéricos pueden ser reversible e irreversible cuando es reversible establece un equilibrio con la enzima libre y con el complejo enzima-sustrato con ambos y he dicho que yo tengo que aumentar el sustrato para eliminar el inhibidor o sea puede agarrar y poner un tener la enzima puede generar un equilibrio tanto uniéndose al inhibidor uniéndose al sustrato o al inhibidor o los dos en cambio la irreversible cuando la enzima se une al inhibidor la enzima queda modificada completamente ya no hay vuelta atrás acá miren las flechas pueden regresar atrás acá ya no hay vuelta atrás en irreversible entonces lo único que te queda acá este ya queda eliminado lo único que queda acá es que la célula produzca más enzima ya no lo puede revertir inhibición reversible dice ah el inhibidor se fija al centro activo acá está pero el sustrato lo puede desplazar si quiere te desplazar si hay mucha cantidad de sustrato lo puede desplazar en cambio la inhibición esta es no competitiva esta es la competitiva reversible en la inhibición no competitiva es esta de acá o anostérica en la cual cambia y el sustrato ya no se puede unir pero esta unión competitiva también puede ser irreversible también puede ser irreversible bien entonces esta es la inhibición competitiva entonces yo decía que la enzima se puede unir al inhibidor y se puede formar el complejo enzima inhibidor o enzima sustrato cualquiera de los dos la enzima puede irse para cualquiera de los dos lados y depende de la cantidad de ellos si hay más sustrato entonces irá hacia este lado y más inhibidor irá hacia este lado en el mismo lugar el inhibidor competitivo inicio no competitivo cuando se une en otro lugar cambia el lugar de acción de la enzima sobre el sustrato y el sustrato ya no puede ya no puede entrar y la enzima ya no puede convertirlo en producto es la no competitiva entonces esto es lo mismo que habíamos dicho que las enzimas finalmente lo que hacen es disminuir la energía de activación de una reacción química muy bien vamos a ver un poquito de vitaminas algo breve nada más son compuestos orgánicos no sintetizables o sea que nuestro cuerpo no puede sintetizar vitaminas son necesarios en pequeñas cantidades para el crecimiento metabolismo y reproducción del organismo actúan como catalíticos y bueno no plásticos en el sentido de que no pueden convertirse unas a las otras y que no son ni ácidos grasos ni aminoácidos no son nada de lo que hemos mencionado hasta ahora estas vitaminas se necesitan en pequeñas cantidades ojo pequeñas cantidades su nombre deriva de que las primeras vitaminas que se describió eran aminas entonces el catérmino creó en 1910 para designar a la amina necesaria para la vida y que hoy denominamos tiamina esa fue la primera vitamina digamos descrita la noción de vitamina viene de finales del siglo 19 de los 1800 y algo de finales de los 1800 para explicar el efecto no atribuible a grupos de nutrientes bueno uno de los primeros ensayos clínicos que se llevó a cabo fue justamente en vitaminas en el escobuto se sabía que muchos marinos cuando se iban en alta mar regresaban y morían o algunos morían en alta mar por escobuto el escobuto es aquella enfermedad en la cual el tejido conectivo no se puede formar bien o sea los fibroblastos no pueden formar colágeno el colágeno es alterado en su formación entonces los huesos tienen colágeno las articulaciones tienen colágeno los vasos sanguíneos tienen colágeno en su pared los alveolos dentales tienen colágeno y las heridas se cicatrizan mediante el depósito de colágeno entonces muchos de esos marinos que se iban a alta mar y no llevaban ningún cítrico a bordo estaban meses y años en alta mar empezaban a sufrir de este tipo de cosas falta de curación de las heridas aparición de heridas espontáneas falta de cicatrización de las mismas fracturas patológicas heridas en la boca caída espontánea de dientes etcétera bueno y podían morir también y uno de los primeros ensayos clínicos fue justamente llevado a cabo en la armada británica donde a varios barcos se les hace se les da un cargamento de limones a uno a otros me parece de vinagre para que suplementen su dieta y ahí por primera vez se demuestra que aquellos barcos que habían llevado frutas cítricas regresaban de sus travesías sin sin esta enfermedad sin escorbuto entonces se empieza a implementar ¿no? el hecho de mandar limones y naranjas en los barcos para la tripulación bueno también las vitaminas pueden identificarse por sus efectos ¿no? por ejemplo llevamos vitamina anti-veriberia anti-scorbuto anti-raquítica etcétera las vitaminas se pueden clasificar químicamente en hidrosolubles y liposolubles las hidrosolubles dice su nombre que son solubles o se disuelven en el agua las liposolubles que son solubles o se disuelven en los lípidos o sea que ya nos da una idea de algo ¿no? estas hidrosolubles para su absorción no necesito yo mucho de las sales biliares ni del consumo de grasas y lípidos y estas liposolubles sí ¿no? estas generalmente se van a almacenar mucho mejor que las hidrosolubles con excepción de la vitamina B12 que se almacena muy bien en el hígado pero los demás hidrosolubles no van a tener un buen almacenamiento por ejemplo la vitamina C no se almacena bien ¿no? si yo como grandes cantidades de cítricos probablemente dentro de unas horas elimine el exceso de vitamina C que tengo en la diuresis las liposolubles se van a almacenar mejor y van a requerir de las de los ácidos biliares para ser absorbidas de tal manera que si yo tengo un cálculo en el colédoco y lo tengo ahí por años o tengo un cáncer en las vías biliares que obstruye completamente el pasaje de sales biliares y de ácidos biliares voy a sufrir de deficiencia de estas vitaminas ¿no? una de las primeras que se va a ver es la deficiencia de la vitamina K va a aparecer trastornos de coagulación con prolongación del tiempo de protrombina por ejemplo una de las primeras ¿no? luego puede aparecer por la deficiencia de la vitamina D aunque la vitamina D es una vitamina que nosotros mismos podemos producir en la piel ¿no? que no hay ningún problema vamos a ver un poquito de cada vitamina la vitamina A retinol o anticeroctalmica ¿no? lo consumimos con una provitamina en forma de caroteno y está presente en muchas verduras y frutas ¿no? de una coloración amarilla o naranjada y tiene usted la estructura de la vitamina y es importante para el mantenimiento en la retina de los bastones ¿no? para la visión en oscuridad o en baja incidencia de luz la vitamina D calciferol o antirraquítica aquí está la vitamina D sirve para la absorción de nutrientes como el calcio y las proteínas sobre todo para la absorción de calcio en el intestino es súper importante la vitamina D así como está dibujada acá calciferol este calciferol lo podemos obtener de dos formas uno es a través de la dieta ¿no? cuando nosotros comemos diet o comidas que tienen vitamina D por ejemplo frutos secos que han sido soleados hígado de bacalao porque los animales almacenan la vitamina D en el hígado así que si consumimos aceite de hígado de bacalao vamos a tener vitamina D o hígado en general de animales ¿no? y la otra es que nuestra propia piel produce vitamina C nuestra piel perdón vitamina D cuando nos exponemos al sol cuando nos soleamos produce vitamina D esta vitamina D calciferol no está activada ¿no? para activarse va a pasar primero por el hígado y luego por los riñones cuando pasa por el hígado se va a convertir en 25 hidroxivitamina D que todavía no está activa pero es la primera fase de la activación y cuando pasa por los riñones se va a convertir se va a hidroxilar nuevamente y ahora va a tener dos veces no está dos veces hidroxilada en la posición 1 y en la 25 1 y en la 25 ya es ahora dihidroxivitamina D y esta es la vitamina D activa esta es la que va a permitir que nosotros podamos absorber el calcio que comemos de la dieta de tal manera que cuando las personas tienen insuficiencia renal no se activa la vitamina D entonces cuando va a haber vitamina D no se absorbe bien el calcio de la dieta hay hipocalcemia esa hipocalcemia genera que la glándula paratiroidea empiece a generar paratiroides tratando de subir el calcio donde sea y saca calcio de los huesos y así la hormona paratiroidea tiene mucho que ver también acá porque la hormona paratiroidea hormona paratiroidea hormona paratiroidea justamente lo que va a hacer es incidir en los riñones sobre la 1 alfa hidroxilasa que es una enzima le va a decir a la enzima que actúe más rápido eso es lo que hace una de las cosas que hace la hormona paratiroidea la paratormona una de las cosas es aumenta la activación de la vitamina D para que se absorba más calcio otra es que hace que se reabsorba más calcio en los propios riñones y la otra es que saca calcio de los huesos a través de la activación de los osteoclastos los pasos de la vitamina D vitamina E no tiene una función muy establecida pero lo han relacionado bastante a propiedades digamos antioxidantes y antiestériles ¿no? en los animales así que le llaman tocoferol o restauradora de la fertilidad esta vitamina participa en la formación de lóbulos rojos músculos otros tejidos se necesita para la formación de células sexuales masculinas y en la antiesterilización ¿no? esto más se ha demostrado en otros animales tiene como función principal participar con antioxidante no tiene digamos una actividad específica definida que se haya encontrado la vitamina K es recontra conocida antihemorragica o fitoquinona participa en diferentes reacciones en el metabolismo es coenzima y también forma parte de una proteína muy importante llamada que es la proteína que participa en la coagulación en realidad hay los factores de coagulación hay ciertos factores de coagulación dependientes de vitamina K ¿no? como el 2 además el 7 el 10 el 9 ¿sí está bien? parece que sí pero ahí está ¿no? la vitamina K ¿dónde se encuentra? en vegetales pero nosotros tenemos una gran cantidad de vitamina K derivada de nuestra flora bacterial intestinal ¿ya? derivada de nuestra flora intestinal así que a cuidar nuestra flora intestinal cuando consumimos mucho antibiótico baja nuestra flora intestinal o cambia y puede disminuir nuestra presencia o nuestra absorción o nuestra formación de vitamina K también cuando hay obstrucción de vía biliar de larga edad como ya habíamos mencionado hace un rato ya saben ustedes que el antagonista de la vitamina K es la warfarina ¿no? que se parece a la vitamina K pero hace antagonismo en la producción de factores de coagulación la vitamina C y hemos hablado un poco al inicio ácido ascórbico o vitamina antiascorbútica esta vitamina necesaria ¿para qué? para producir colágeno ¿sí? que es una proteína necesaria para la cicatrización de heridas y formación de un montón de estructuras así que es importante en el crecimiento y reparación de encías vasos huesos y dientes su fuente son principalmente las frutas cítricas luego las vitaminas hidrosolubles que están ahí todo el complejo B ¿no? en complejo B la vitamina B una tiamina la neurina o antiberiberica actúa como una coenzima desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los glúcidos y lípidos en los glúcidos por ejemplo si yo tengo la glucosa la glucosa va a tener un montón de pasos del metabolismo y va a llegar al piruvato y del piruvato puede llegar al lactato puede llegar a la acetilcoenzima A este acetilcoenzima A va a irse al ciclo de Krebs ¿verdad? acá hay una enzima llamada piruvatoquinasa piruvatoquinasa esta es la enzima piruvatoquinasa y la piruvatoquinasa tiene como uno de sus cofactores a la vitamina B1 la tiamina entonces si no hay no va a haber buen metabolismo de los carbohidratos eso se refiere a la B1 vitamina B2 riboflavina actúa como coenzima en varias varios lugares en varias enzimas vitamina B3 nicotinamina actúa como coenzima también y también interviene en el metabolismo de hidratos de carbono grasas y proteín vitamina B5 ácido pantoténico o vitamina B doble se encuentra en una gran cantidad y variedad de alimentos pantotén significa en todas partes pan no forma parte de la coenzima la BSI la piridoxina actúa en la utilización de grasas del cuerpo y en la formación de glóbulos rojos también su carencia puede dar anemia por si algo es básica para la formación de vitamina B3 y ayuda a absorber la vitamina B12 a producir el ácido clorhídrico del estómago e interviene en el metabolismo del magnesio B8 biotina es una ecoenzima dice que participa en la transferencia de grupos carboxilo COH ácido carbónico ácido carboxílico interviene en las reacciones que producen energía y en el metabolismo de las grasas y la B12 de repente es una de las vitaminas del complejo B más conocidas por la famosa cianocobalaminas así grandota esta vitamina interviene en la síntesis de ADN y de ARN su deficiencia produce anemia megaloblástica y también produce problemas neurológicos ¿no? de dos tipos una neuropatía sensitiva periférica y una neuropatía profunda sensitiva también en la cual se pueden ver alterada la función de los cordones posteriores de la médula espinal y en los ancianos puede producir demencia su déficit cuidado con la vitamina B12 el ácido fólico tiene digamos funciones similares a la vitamina B12 acompaña la vitamina B12 muchas veces y se encuentra en hojas de los vegetales y con la cocción desaparece se destruye también participa en la síntesis de ADN la división celular por ejemplo es importante para el embarazo en los niños para el crecimiento y su deficiencia provoca anemia irritabilidad insomnio pérdida memoria distinción de defensas mala absorción de nutrientes etc vamos a ver ahora el metabolismo de la glucosa y el glucógeno ya que hemos avanzado bastante en el metabolismo vamos a terminar de escribirlo a este señor ya lo hemos visto es la adenosina trifosfato hace rato lo hemos visto hasta la base nitrogenada de Nina la ribosa tiene oxígeno así que es ribosa y los tres fosfato el trifosfato con los los enlaces de alta energía los enlaces covalentes de alta energía entonces ¿por qué yo pongo acá nuevamente la adenosina trifosfato? porque este es como la moneda ¿no? de intercambio de energía dentro de la célula la forma de guardar la energía y la forma de usar la energía el hígado puede vamos a hablar primero del metabolismo de la glucosa el hígado puede interconvertir glucosa fructosa y galactosa para el hígado no es ningún problema interconvertir entre los tres pero generalmente el hígado va a preferir convertir estos en glucosa de la galactosa en glucosa y la fructosa en glucosa lo que va a preferir aunque puede interconvertirlo para el otro lado también pero eso es la preferencia del hígado ¿qué vamos a ver entonces? vamos a ver que cuando la glucosa o la galactosa puede entrar y se convierte en glucosa glucógeno glucosa la fructosa entra y se puede convertir en glucosa pero hay algo importante que hace el hígado que agarra la glucosa y cuando la glucosa entra al hepatocito se usa un ATP para fosforilar a la glucosa 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 es el fosfato ¿para qué hace esto? también fosforila la galactosa en la posición 1 y también fosforila la fructosa también en la posición 6 ¿para qué michelos fosforila? para que ya no salgan de nuevo la glucosa libre puede puede entrar a través de un transportador en el caso del hígado el transportador no depende de insulina pero no si depende de insulina pero una vez que la glucosa entra podría salirse nuevamente la fosforila para retener ya no puede salir la glucosa y bueno los tres pueden derivar en glucosa y avanzar hacia la glucólisis que es el metabolismo de la glucosa esto es lo que les decía la glucosa entra y se fosforila a través de la glucosinasa o la exosinasa ¿si? la insulina entonces es necesaria para el ingreso de la glucosa ya que estimula la expresión de los receptores llamados GLUT excepto en cerebro y higa ahí no necesitas insulina porque la glucosa entra en el resto del cuerpo en los epitelios tubulares renal intestinal se transporta unido a sodio por difusión facilitada y una vez en el interior del hepatocito se fosforila puede ser cualquier de estas glucosinasa exosinasa vamos a ver cuál le corresponde al hepatocito como he visto puede ser aquí están la glucosinasa entonces agarra y fosforila la glucosa sanguínea glucosa 6-fosfato y la fosfatasa puede quitarle el fosfato y salir la glucosa nuevamente esto es importante para el hígado porque el hígado en el momento en que uno come y está saciado activa la glucosinasa que esta activación depende mucho de la insulina también para que ingrese glucosa el exceso de glucosa en la sangre después de la alimentación y sea guardado como glucógeno acá arriba la glucosa 6-fosfato 1-fosfato glucosa pero cuando estamos en ayuno como cae la insulina cae la glucosinasa y empieza a predominar la fosfatasa así que este glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato y sale la glucosa en la sangre para ser usado por el cerebro esta es la famosa glucólisis ya la glucosa adentro empieza a seguir toda esta vía para llegar a dos ácidos pirúvicos a dos piruatos no vamos a describir toda la vía que es muy larga y ustedes pueden tenerlo detallado en los libros de bioquímica así que no es nuestra intención repetir lo que ya dicen los libros pero lo que vamos a concluir y resumir es que se generan en total dos moléculas de ATP porque en general se generan dos moléculas aquí al inicio estamos viendo que se están consumiendo dos moléculas de ATP así que acá es menos dos ATP de ATP se está pasando a ADP están consumiendo dos ATP luego acá estamos viendo que se están generando dos ATPs y luego en este último paso de ácido fosfono al pirúvico ácido pirúvico se generan dos ATPs más si yo sumo todo eso lo neto es que se han producido dos moléculas de ATP es lo mismo que me dice acá al final producen dos moléculas de ácido pirúvico más dos moléculas de ATP más cuatro moléculas de hidrógeno por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis la glucólisis acaba en ácido pirúvico y a partir de acá si es que hay oxígeno avanza hacia el ciclo de Krebs convirtiéndose todavía ese ácido pirúvico en ácido coenzima A y si no hay oxígeno este ácido pirúvico se va hacia el lactato esta es la glucólisis pero no la vamos a describir hemos dicho porque aquí todavía está mucho más confusa que en la diapositiva anterior y este es el piruvato vamos a regresar y fíjense acá estamos en piruvato o ácido pirúvico este ¿no? ¿qué va a pasar? aquí está el piruvato finalmente el piruvato se va a unir a la coenzima A y va a formar la acetilcoenzima A con generación de dióxido de carbono y cuatro hidrógenos aquí está la acetilcoenzima esta va a entrar al ciclo del ácido cítrico el ciclo de Krebs así es como se reduce el piruvato ¿no? ah pero esta es la otra vía esta es una vía y esta es la otra cuando no hay oxígeno esto es en ausencia de oxígeno el anterior era con oxígeno este es sin oxígeno cuando no tenemos oxígeno en nuestros tejidos esta de acá es con oxígeno con oxígeno termina en acetilcoenzima A sin oxígeno el piruvato se convierte en lactato aproveita la lactato de sidrógenas ¿no? que la flecha es de los dos lados ¿no? si bastante piruvato entonces lo va a convertir en lactato este lactato si se acumula demasiado puede ser un problema el famoso ácido láctico ¿no? la acidosis láctica este lactato puede regresar al piruvato puede ser usado por el hígado también a través del ciclo de Kori aquí está la glucosa se convirtieron en dos piruvatos ganancia total de dos ATPs el piruvato puede seguir a la oxidación aeróbica hacia acetilcoenzima A hacia el ciclo del ácido cítrico o puede convertirse en lactato ya está ¿no? condiciones anaeróbicas en animales convierten en lactato ¿no? también cuando se convierte en lactato consume hidrógenos dijimos hace un rato que los hidrógenos son fuente de energía que consume fuente de energía inclusive ¿no? menos hidrógenos quita hidrógenos y hay una tercera vía del piruvato pero eso no se da en animales se da en algunas bacterias y en algunos hongos que es la fermentación este piruvato termina convirtiéndose en alcohol en etanol y entonces la vía que se usa para fermentar la cerveza el vino el minagre el pisco etcétera bueno no el pisco es destilado ¿no? para fermentar algunas algunas bebidas miren cuando la glucosa baja completamente al ciclo de ácido cítrico produce 30 38 moléculas de ATP en cambio en la glucólicis solo se producen dos en total de esto acá en cambio son 38 que se producen este es el ciclo de Krebs es súper complicado a veces aunque hay gente que lo memoriza no es difícil memorizarlo ¿no? pero el problema es retenerlo en la memoria así que a veces no es necesario hacerlo y esta es la fosforilación oxidativa pero miren regresamos al ciclo de Krebs y vamos a ver algo importante acá que acá se están produciendo cantidades grandes de hidrogeniones fíjense ¿no? grandes cantidades de hidrogeniones en varios lugares esos hidrogeniones ahora están siendo llevados a la fosforilación oxidativa que se da entre las dos membranas de la mitocondria aquí está la membrana externa y la membrana interna aquí están los hidrogeniones ¿ya? y los electrones o parte o de esos hidrogeniones en concreto van a hacerse pasar a través de estos transportadores de hidrogeniones hacia el espacio que hay entre las dos membranas de la mitocondria y se va a crear una gran concentración acá un montón de hidrogeniones acá es tanta es tanta la concentración que van a buscar un escape el único escape que existe es esta esta compuerta llamada ATPasa así que van a salir con fuerza empujando hacia través de esta puerta y en su salida vigorosa y brutal van a producir calor ¿no? energía y esa energía va a ser usada por esta ATPasa para agarrar ADP y formar ATP o sea para guardar energía este ATP va a difundir hacia el resto de la célula para usarse en forma de energía este hidrogenión que ha salido de acá ¿no? este hidrogenión puede regresar pero lo más común es que se una al oxígeno que viene por ahí y forme agua lo que ya habíamos escrito hace un rato la fosforilación oxidativa entonces es esta fosforilación del ATP en ADP y esta es la cadena respiratoria que están acoplados en cuanto al ciclo de Krebs ya hemos escrito un montón ¿no? destino a la glucosa el piruvato a través de la glucólisis destino al piruvato puede ser lactato o acetilcoenzima A en los anerobios vías fermentativas y producción de alcohol y en los aerobios CO2 más agua más energía o a través de la respiración celular hacia el ciclo de Krebs como ya habíamos descrito hace un rato ¿no? y varias fases del ciclo de Krebs que no lo vamos vamos a tocar a profundidad importante recordar que el ciclo de Krebs transcurre dentro de la mitocondria en la matriz mitocondrial en la matriz acá en la matriz y que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa ocurre entre las dos membranas que puede ser acá afuera ¿no? acá entre las dos membranas ahí entre las dos membranas ahí ocurre la cadena respiratoria entonces está muy cerca el ciclo de Krebs el lugar donde ocurre la fosforilación oxidativa el piruvato entra a la mitocondria primero otra vez un piruvato trasloca genera un hidrógeno bueno entra con un hidrógeno también al mismo tiempo el piruvato como ya hemos dicho hace un rato se convierte en acetilcoenzima A junto con 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 varias o acá hay una enzima grande que es el piruvato deshidrogenasa que es todo un complejo que vamos a reconocer aquí varias cosas ¿no? aquí está la tiamina metida aquí está la coenzima A también es la vitamina eso tiene el complejo piruvato piruvato es hidrogenasa dihidropiopoil traslacetilasa hidrolipoil deshidrogenasa quinasa fosfatase ahí está el complejo más o menos un esquema del complejo piruvato deshidrogenasa esas son las coenzimas de esa de esa de esa enzima del piruvato deshidrogenasa la tiamina ¿no? pirofosfato de tiamina lipoamina la coenzima A flavina de nindinucleotido y nicotinamina de nindinucleotido ácido piruvico entra entonces se convierte en acetilcoenzima A esta entra al ciclo de Krebs y genera gran cantidad de hidrógenos estos hidrógenos se van entre las dos membranas de la de la mitocondria la cadena respiratoria para generar ATP para generar energía desde el ciclo de Krebs vamos a mencionar sus componentes por única vez empieza con ácido cítrico por eso se llama ciclo del ácido cítrico porque el primero es el ácido cítrico por ahí empieza si no se llamaría pues ciclo de otra cosa ¿no? bien cítrico isocítrico el ácido isocítrico al ácido alfa cetoglutárico o cetoglutarato de I de succinilco enzima A ácido succínico fumarato malato o málico y oxalacético oxalacetato y otra vez ¿no? pero para que esto gire tiene que estarse alimentando constantemente de acetilcoenzima A si no viene el acetilcoenzima A esto no gira pueden pasar todos estos estos pasos y llega hasta acá y se queda acá el oxalacético o el oxalacetato y ya no puede dar la vuelta ya no puede recomponerse el ciclo de Krebs súper importante ¿qué sucede en el ciclo de Krebs? se produce en gran cantidad de protones o de hidrógenos una gran cantidad impensada cantidad en la matriz mitocondrial el ciclo de Krebs y acá entre las dos membranas la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa ¿no? el metabolismo al colesterol el colesterol es 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 omnipresente ¿no? lo presenta en tejidos y plasma la mayor parte del colesterol se encuentra en forma esterificada de estrés transportado en lipoproteínas del plasma la proporción más elevada de colesterol se encuentra en las LDL en las lipoproteínas de baja densidad ¿cuáles son las funciones del colesterol? es un montón de funciones es un componente estructural esencial de membranas le da cierta vamos a decir un poco de rigidez y un poco de consistencia a las membranas celulares es un componente de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas recuerden que las lipoproteínas son como se transportan los lípidos en el plasma es un precursor de esteroides ¿precursor de quién? de los corticosteroides y de las hormonas sexuales estos son derivados del colesterol es un precursor de ácidos biliares ¿sí? para la secreción de ácidos biliares es un precursor de vitamina D también en la piel el colesterol se puede terminar convirtiendo en colecalciferol es un constituyente principal también de cálculos biliares ¿no? y bueno también interviene en la génesis de la arteriosclerosis como nos hace daño es que el colesterol nos hace bien y nos hace mal ¿no? pero sin él no podemos vivir fuentes y destinos del colesterol lo que nosotros comemos más lo que producimos nos da un colesterol total ¿sí? y luego podemos perder por piel o trato intestinal o transformarlo en sales biliares sin perder pero tenemos un pool de colesterol entonces cuando aumenta la dieta la síntesis endógena debe disminuir ¿verdad? eso es lo normal es un mecanismo de autorregulación pero en las personas que tienen hipercolesterolemia primaria su sistema endógeno está aumentado y produce en gran cantidad y así no coman nada así tomen pura agua así produciendo bueno no van a tomar pura agua pero siguen produciendo colesterol así que es el sistema endógeno que está principalmente alterado en la hipercolesterolemia de todas maneras la dieta también influye bajarle un poco a la dieta va a ayudar un poco a este pool de colesterol total el colesterol se forma en varias fases que no las vamos a describir exactamente pero acá vemos que se forma primero el hidroximetil gluteril-CoA hidroximetil gluteril-CoA se llama este señor de acá aquí miren el acetil-CoA ustedes se acuerdan porque entra al ciclo de Krebs y acá está el citrato que es el primer componente del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico este citrato acá está yéndose al ciclo de Krebs el citrato o sea el acetate ciclo de Krebs pero hacia acá se está yendo de nuevo al acetil-CoA o sea puede dar toda la vuelta al ciclo de Krebs y convertirse nuevamente en acetil-CoA que es este este es este el mismo el acetil-CoA va a formar el famoso hidroximetil gluteril-CoA que es este de acá y luego de ahí va a haber unos pasos ya no menolponato escualeno lanosterol y colesterol no conversión del hidroximetil gluteril-CoA en escualeno y conversión del escualeno en colesterol resumido en tres pasos ya tenemos el colesterol entonces acá está el acetil-CoA ciclo de Krebs y acetil-CoA puede convertirse en colesterol acetil-CoA también puede convertirse en cuerpos cetónicos ojo decíamos nosotros hace un rato que cuando hay deficiencia de insulina cuando hay ayuno extremo puede aparecer cuerpos cetónicos ¿no? acá están los ácidos grasos y los triglicéridos beta oxidando recuerden que hablamos de la beta oxidación con su gran producción de hidrógenos acá pero puede ir al revés también este acetil-CoA también puede convertirse en ácidos grasos cuando hay demasiado se necesita y también convertirse en lípidos en membrana o guardarse con triacil-liceroles en ácido graso ¿no? en este caso consumiría energía y consumiría hidrógenos si ustedes se dan cuenta que casi todo está conectado ¿no? todas las vías o casi todas las vías van hacia adelante y hacia atrás vamos a hablar un poquitito ya casi casi acercándonos al final de la degradación oxidativa de los aminoácidos un poquito ¿no? bueno los los aminoácidos van a transaminarse como ya hemos visto ¿no? acá está el ciclo de ácido cítrico nuevamente nuevamente acá hay varios aminoácidos que pueden entrar al ciclo del ácido cítrico y con y también funcionar dando energía al ciclo del ácido cítrico pero de acá del ciclo del ácido cítrico se pueden convertir en algunos aminoácidos por ejemplo el aspartato y el arginino el aspartato por ejemplo que sigue esta vía de la arginina que se puede terminar convirtiendo en urea ¿no? o dar la vuelta ese es el ciclo de la urea en general en el resumen ¿qué podemos decir del metabolismo de los aminoácidos? que los aminoácidos pueden metabolizarse y servir para uno obtener energía a través del ciclo del ácido cítrico dos los aminoácidos pueden servir para formar parte de estructuras como proteínas proteínas musculares etcétera ¿no? enzimas y tercero pueden transaminarse cuando se transaminan ¿qué están haciendo? se están transformando en otros aminoácidos transformarse en otros aminoácidos ¿no? o en otros compuestos de aminoácidos también esa es la transaminación cuando hacen transaminación una parte de ellos entra a un ciclo llamado ciclo de la urea y termina formando urea ¿ve? así que si nosotros tenemos más transaminación o sea ¿qué significa? si tenemos más uso de los de los aminoácidos ¿no? usamos los aminoácidos vamos a empezar a formar más urea donde se forma la urea en el hígado ya que todos estos procesos se llevan a cabo en el hígado mitocondria del hígado citoplasma del hígado ¿ya? así que una persona por ejemplo que tiene una dieta rica en proteínas va a tener un nivel de urea un poquito más alto en sangre que el resto de las personas ¿ya? entonces en el metabolismo hay reacciones químicas se llama anabolismo cuando se sintetizan proteínas se sintetizan perdón moléculas de pequeñas a moléculas más complejas y grandes al revés se llama catabolismo la degradación o descomposición o destrucción de grandes moléculas y resultando pequeñas cuando nosotros hablábamos de que la glucosa termina en en piruvato era catabolismo el anabolismo era cuando agarramos el lactato o los aminoácidos y lo convertíamos en algo más grande acá están las sustancias complejas complejas como proteínas lípidos van a formar energía a través de reacciones catabólicas que ya hemos estudiado al formar energía forman ATP y forman hidrogeniones para formar más ATP que es el anabolismo el catabolismo ¿no? el anabolismo es cuando agarras esta energía y la usas para formar ¿no? otras sustancias ¿no? agarra sustancias simples acá gasta el anabolismo las sustancias simples y las usas para formar sustancias completas por ejemplo yo como un kilo de carne de res entonces esa carne de res va a entrar al catabolismo y van a formarse energía pero también se van a formar aminoácidos luego yo agarro esos aminoácidos y voy a formar como imagínense que voy al gimnasio y voy a ejercicio voy a formar músculo pero músculo mío o sea a través del anabolismo voy a formar sustancias complejas que son proteínas musculares y esto es casi un resumen de lo mismo ¿no? que están las proteínas aminoácidos restos cetoácidos también voy a entrar en el ciclo de creer los aminoácidos acá los los carbohidratos pueden entrar en el ciclo de creer los lípidos también y las fechas son bidireccionales si se dan cuenta muy bien ahora el metabolismo vamos a verlo de una parte ya no netamente molecular sino ya de una forma más general más grande y vamos a tener a varios órganos importantes en el metabolismo tenemos al hígado acá a la izquierda que es el laboratorio del metabolismo el laboratorio del cuerpo que hace un montón de cosas miren por ejemplo si yo acabo de comer agarra la glucosa que comí y la convierte en glucógeno también puede agarrar el lactato que sobra de algunas reacciones o la lanina que es un aminoácido y convertirlo en glucosa también el primer proceso de convertir glucosa en glucógeno se llama glucogénesis y el proceso segundo de convertir lactato o aminoácidos en glucosa se llama glucogenol gluconeogénesis perdón gluconeogénesis entonces es glucogénesis gluconeogénesis gluconeogénesis ¿no? el proceso de formar glucosa en glucógeno es la glucogénesis y el proceso de formar otras sustancias en glucosa es la gluconeogénesis tiene aparte del sufijo neo que significa nuevo luego el hígado agarra los ácidos grasos libres y los convierte en triglicéridos luego también puede a través de la vectoxidación producir cuerpos cetónicos y mandarlos a la sangre puede agarrar el glicerol y usarlo para convertir para fabricar triglicéridos y también vierte VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad en la sangre luego otro que participa activamente en el metabolismo son los músculos los músculos pueden captar glucosa y guardarlo en forma de glucógeno también tienen su propio glucógeno para cuando necesitan pero también el músculo puede alimentarse de ácidos grasos y le llega por beta oxidación ácidos grasos y pueden cogerlos o inclusive también cuerpos cetónicos el músculo produce lactato y produce aminoácidos simples que son la lanina luego tenemos el intestino que absorbe glucosa y triglicéridos en forma de kilomicrones y acá tenemos el cerebro que simplemente se alimenta de glucosa en algunos casos extremos puede alimentarse de cuerpos cetónicos pero casi siempre de glucosa corazón que se alimenta de ácidos grasos glucosa lactato y cuerpo cetónico así en una dieta más variada los células musculares pueden obtener energía de todos estos así que sufren menos que el cerebro ante una falta de glucosa por ejemplo y el tejido graso o adiposo que consume glucosa y lo va a convertir en triglicéridos agarra ácidos grasos libres y los guarda en forma de triglicéridos y también agarra el glicerol para combinarlo con los ácidos grasos y convertir en triglicéridos pero también puede ir al revés a través de la beta oxidación agarra los triglicéridos formación grasos y los saca o saca el glicerol el cerebro es exigente y es voraz consume el 60% de la glucosa en reposo más o menos 120 gramos de la glucosa al día su combustible preferido es la glucosa y casi exclusivo se adapta un poco a usar cuerpos cetónicos pero muy poco y no puede interrumpirse el aporte de nutrientes ni de oxígeno porque si no en cuestión de segundos baja su funcionamiento el músculo tiene diversos combustibles para alimentarse ácidos grasos glucosa cuerpos cetónicos almacena el 75% del glucógeno pero ojo el glucógeno que almacena el músculo no es utilizable para otros tejidos o sea es solo para él mismo a diferencia del hígado que el glucógeno que almacena sí puede utilizarse puede vertir glucosa hacia la sangre y los músculos no exporta lactato o sea que vierte lactato hacia el ciclo de Cori para que ese lactato que sale de acá pueda ser captado por el hígado y convertido en glucosa no exporta la anina también para el ciclo glucosa la anina es una reserva de proteínas en inamisión y tiene una reserva de energía extra llamada cretina fosfata corazón solo trabaja en aerobiosis o sea solo en presencia de oxígeno si no hay oxígeno sufre variación de trabajo realizado menos que el músculo tiene reservas energéticas no tiene reservas energéticas el músculo sí tiene glucógeno el corazón no tiene prácticamente pero se alimenta de su su dieta es variada ¿no? se alimenta de ácidos grasos glucosa a la plata y cuerpo cetólico y casi al final el tejido adiposo que es una gran reserva de energía síntesis de gradación de triglicéridos y controla por la lipasa sensible a hormonas la lipasa es muy sensible es una hormona es una enzima muy sensible a hormonas si sube por ejemplo la insulina la lipasa baja su funcionamiento y empiezan a acumularse triglicéridos si baja la insulina aumenta su funcionamiento y empieza a vertir ácidos grasos hacia la sangre participa en el control del propio tejido mediante la secreción de una hormona llamada leptina que baja el hambre el hígado por fin es el gran laboratorio sintetiza combustibles para uso de otros órganos sintetiza ácidos grasos sintetiza glucosa guarda glucosa en forma de glucógeno el proceso de usar ese glucógeno se llama glucogenólisis sintetiza sintetiza cuerpos cetónicos y regula el transporte lípidos etcétera y bueno la sangre transporta todo lo que hemos mencionado esto es lo que pasa en ayunas y en saciedad cuando yo como bastante mi páncreas produce insulina y la insulina estimula que se guarde todo ese exceso de comida en el hígado estimula la formación de glucógeno y también esta insulina en el tejido adiposo genera el depósito de grasa que forme más tejido adiposo cuando yo estoy en ayuno más bien aparece el glucagón lo que hace el glucagón es le estimula el hígado para que el glucógeno que tiene guardado lo convierta en glucosa y pueda salir aumenta la glucosa en la sangre entonces ambos días están regulados bueno esto es casi todo lo mismo que hemos hablado el índice metabólico basal que es el índice metabólico basal es una medida las 12 horas de ayuno se hace o sea tienes que pasar toda la noche pero 12 horas sin comer nada y hablamos de que el índice metabólico basal es la mínima cantidad de energía que requiere tu cuerpo para satisfacer las demandas metabólicas durante el reposo o sea me quedo 12 horas en ayuno y a partir de ahí empiezo a medir cuánta cantidad de energía va a requerir mi cuerpo para mantenerse vivo si yo me quedo echado a mi cama sin hacer nada para eso para calcular utilizo la ecuación de Harris-Benedy y digo que en varones esta es la fórmula para hallar el índice metabólico y en mujeres esta otra fórmula que no nos vamos a memorizar pero hay hay índices metabólicos para los el concepto es lo que tenemos que saber índice metabólico basal se mide con 12 horas de ayuno y es la mínima cantidad de energía requerida para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo durante el reposo la cosa que tenemos que hacer es cuántas calorías se almacenan o se puede obtener de cada grupo de alimentos un gramo de carbohidratos en su combustión total nos puede dar 4 kilocalorías usualmente el cuerpo no utiliza la combustión total si en el laboratorio combustiono totalmente un gramo de carbohidratos tengo 4 kilocalorías un gramo de proteínas 4 kilocalorías y un gramo de lípidos 9 lo que significa que los lípidos contienen más del doble de energía que los carbohidratos y las proteínas tienen una ventaja más los lípidos que pesan menos porque son menos densos que los carbohidratos y que las proteínas entonces si el lípido pesa menos y guarda más energía es la forma más y más efectiva es la forma ideal y la mejor forma que tiene el cuerpo de guardar energía porque imagínense que el cuerpo guardar energía en forma de proteínas pesaríamos un montón y si guardaría en forma de carbohidratos pesaríamos también un montón los lípidos pesan muy poco en comparación con los otros la dieta debe distribuirse así carbohidratos 50% grasas 25 a 35 y proteínas 15 a 20 más o menos 0,8 gramos de proteína por kilo por día el consumo de calorías debe darse según la actividad las personas más o menos sedentarias deben consumir 25 a 30 kilocalorías por kilo por día o sea una persona de 70 kilos pónganse 70 por 3 2.100 o 2.000 kilocalorías al día ¿no? pero una sola gaseosa con su hamburguesa ya te pasaste en los 2.000 ¿no? y eso que es una comida el que hace un ejercicio moderado 30 a 40 kilocalorías por kilo por día y el que tiene un ejercicio severo como un deportista que entrena todos los días debe consumir 40 a 60 el reposo se parece a leve el reposo el 30% de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día es lo que se tiene que consumir y estando hospitalizado es 30 kilocalorías por kilo por día que se le debe dar al hospitalizado que está encamado en una cama sin salir ¿dónde está nuestra principal reserva energética? está en tejido adiposo miren cuántas kilocalorías totales hay en un tejido adiposo normal hay 80.000 kilocalorías después de este le sigue el músculo la proteína que tiene 30.000 ¿no? y ya de ahí el resto ¿cuál es el órgano que consume más oxígeno? miren el cerebro pesa un kilo cuatrocientos y consume dos por ciento de oxígeno pero si vemos su consumo por kilo por minuto consume veinte por ciento de oxígeno más o menos es un montón el hígado también consume bastante veinte por ciento en cantidad treinta milimor de oxígeno por kilo por minuto el hígado treinta también el músculo esquelético treinta son los tres que consumen más oxígeno bien vamos a ver un pequeño cuestionario uno dice los carbohidratos al hacerse cíclicos presenta un átomo de carbono que no era simétrico en la forma lineal y que se hace asimétrico en la cíclica este carbono se llamaba el carbono anomérico ¿verdad? así se llamaba carbono anomérico dos uno de los siguientes es un disacario o sea que tiene dos moléculas de monosacario juntos fructosa es monosacárido galactosa es monosacárido lactosa es disacario recuerdan que la intolerancia a la lactosa se daba porque no se podía romper esos separar esos dos monosacáridos el contenido energético de un gramo de carbohidratos es de aproximadamente en su combustión es de cuatro kilocalorías aproximadamente la célula oxida glucosa generando ¿qué cosa? ¿qué cosa genera cuando oxida glucosa? ATP ¿oxígeno? ¿oxígeno? no definitivamente no genera oxígeno no calor y proteínas no ¿genera hidrógeno? puede ser ¿no? pero bueno la mejor respuesta parece ser ATP aunque sí genera un poquitín de hidrógeno ¿no? pero no no es muy muy importante ¿cuál de los siguientes aminoácidos? no es un aminoácido esencial aminoácido esencial es aquel que tiene que ser consumido desde afuera porque nuestro cuerpo no lo puede fabricar tenemos valina espartico metoninistilina metoninistilina o treonina es el ácido aspartico de los que están ahí los demás son no esenciales la proteína plasmática más abundante albúl ¿verdad? el albúl ¿qué es el pH isoeléctrico? bueno el pH isoeléctrico es un pH es un pH al cual es la es la sella es el pH al cual un aminoácido es eléctrico neutroeléctricamente lo que pasa es que un aminoácido tiene una parte así ¿no? carga positiva tiene acá un carbono tiene acá un residuo que dijimos que le da la función al y acá tiene un ácido carboxílico con carga negativa entonces fíjense acá tiene carga positiva y acá tiene carga negativa pero hay un punto del pH en el cual eso depende de cada aminoácido en el cual este aminoácido va a ser no está cargado en neutro ¿por qué pasa? porque hay algunos algunos puntos de pH en el cual desaparece este y se queda cargado negativamente ¿no? pero va a haber otros puntos del pH en el cual este es el que va a desaparecer y se va a quedar cargado positivamente pero va a haber probablemente un punto del pH en el que desaparecen ambos y queda cargado eléctricamente o que ambos están presentes y también es neutro eléctricamente ¿no? en ambos casos cuando no hay ninguna carga o están los dos presentes es neutro es el pH isoeléctrico es el valor de un es un valor de pH en el cual el aminoácido es eléctricamente neutro ¿cuál es el gasto total de energía para la síntesis proteínica por día en forma de porcentaje del metabolismo basal del ser humano? para sintetizar proteína al día el cuerpo estando reposo en cama sin haber hecho nada es del 15% gasta el 15% para sintetizar proteínas los nucleótidos ¿se acuerdan? los nucleótidos tenían una base nitrogenada unidos a una pentosa y la pentosa unido a un ácido fosfórico es un nucleótido ¿no? dice los nucleótidos tienen carga positiva ¿no? B se unen por enlaces covalentes tres prima cinco prima para formar los ácidos nucleicos resultan de la fosforilación de las bases nitrogenadas esta es una base esta base no está fosforilada B se unen por enlaces glucosíricos ¿no? para formar los ácidos nucleicos los enlaces de acá se llama enlace fosfodiesta ¿no? excepto pirimirina participan todos en el DN ¿cuál es la verdad acá? la B ¿no? se unen por enlaces covalentes tres prima porque acá están los los carbonos tres prima y cinco prima por el cual se va uniendo todo el esqueleto para formar el ADN o el ARN 10 los polinucleótidos consisten en nucleótidos ligados porque enlace ahí sí fosfodiéster ¿no? a través de los fosfatos o sea este con otro nucleótido más arriba ese enlace es el fosfodiéster 11 en la enfermedad de la gota se observa acúmulo del ácido úrico debido a alteración del metabolismo de las purinas en la gota el metabolismo de las purinas 12 ¿cuál de las siguientes sustancias contiene el anticodón? el anticodón lo tenía el ARN de transferencia ¿verdad? 13 el tipo de ARN que característicamente tiene purinas y pirimirinas metiladas es el de transferencia también 14 la leptina se sintetiza ¿dónde? en el tejido adiposo 15 ¿cuál de los siguientes no es un fosfolipida? cardiolipina fosfatidilcolina fosfatidilcelina gangliocidos fosfatidilinocitol los gangliocidos fosfolipidos 16 en una reacción enzimática un inhibidor competitivo que hará aumentar la velocidad máxima de la reacción disminuirá la velocidad máxima de la reacción disminuye la Km la Km es la concentración donde se da la mitad de la velocidad de la reacción Km o sea disminuye en general la D aumenta la Km y disminuye la velocidad máxima y la E aumenta la Km lo que hace un inhibidor enzimático es aumenta la Km ese concepto de Km es acá hay una cantidad de sustrato y acá hay una cantidad fija de enzima entonces a medida que yo aumento el sustrato aumento la actividad de la enzima pero hasta cierto punto una vez que yo llego a un máximo en la que la cantidad de sustrato y la enzima son casi iguales entonces ya el sustrato si sigo aumentándolo ya no aumenta más la velocidad de la enzima ¿verdad? entonces yo tengo un máximo acá y digamos que un mínimo acá la Km es esto ¿no? sería esta ¿no? la concentración media del sustrato entonces donde la velocidad es media ¿no? esta es la velocidad máxima es la velocidad mínima y acá la velocidad es media digamos promedio mitad de la velocidad entonces un individuo competitivo dice lo que está haciendo es aumenta la Km ¿no? o sea aumenta mi cantidad de sustrato necesario para que yo llegue a la misma velocidad o sea lo que está haciendo es esto ¿no? desplazándome esa línea como que a la derecha y necesito más cantidad de sustrato para llegar a este mismo punto más o menos por ahí va 17 señalar la opción correcta acerca de los grupos prostéticos un grupo prostético es un grupo que se une a un enzima o una proteína no es un grupo que no es de naturaleza proteica pero que está unida así que es la séries porción no proteica de una proteína conjugada 18 ¿cuándo las siguientes vitaminas no es hidrosolubre? o sea que es liposolubre la vitamina que carboxila al ácido glutámico la vitamina A la A 19 19 la enzima piruato es hidrogenasa tiene coenzima como coenzima la tiamina ¿recuerdan? en la enfermedad de las 3D demencia dermatitis y diarrea se sabe a un déficit de qué enzima vitamina debe ser ¿no? de la vitamina C la niacina 21 el metotrexate inhibe la síntesis de ADN al inhibir que encima el metotrexate se mete con el ácido fólico ¿no? algo de ácido fólico dihidrofolato reductasa 22 para la síntesis de colágeno es necesaria la presencia de vitamina C 23 ¿cuál es la función principal de la vitamina E antioxidante? 24 la vitamina D para tener mayor actividad hidroxila sucesivamente ¿dónde? en hígado y en riñones 25 la forma más activa de la vitamina D es la 1,25 dihidroxicolecalciferol 26 la deficiencia de vitamina K en los adultos se debe principalmente ¿a qué? en adultos ¿no? a cirrosis hepática porque la vitamina K se almacena en el hígado bien y hay una deficiencia en la cirrosis 27 ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metabolismo de los carbohidratos es correcta? a ver a la degradación glucolítica de la glucosa a piruvato es un proceso aerobio puede ser ¿no? puede ser podemos ponerle acá dejarle la duda B el producto final de la glucogenólisis en el hígado es la glucosa libre ¿sí? pues no porque glucogenólisis significa agarrarse glucógeno y lo conviertes en glucosa libre en el hígado C el principal sustrato para la gluconeogénesis en los tejidos animales es el acetilcoenzima A puede ser de el lactato formado en la glucólisis se utiliza como sustrato en la síntesis de glucosa glucólisis puede formar lactato y el lactato puede utilizarse para formar glucosa en el hígado sí es cierto todas las afirmaciones anteriores son correctas es que todas son correctas 28 respecto al glucógeno del músculo ¿qué es cierto? ¿es una fuente inmediata de glucosa para la sangre? no ¿no? verdad el músculo no dona glucosa a la sangre B ¿se sintetiza en el propio tejido a partir del lactato y otros sustratos? no el músculo no puede sintetizar glucógeno a partir del lactato eso lo hace el IGA C no puede transformarse en glucosa libre por falta de glucosa en ese tejido ¿cierto? o sea se transforma en glucosa para dentro del propio músculo pero no puede transformarse en glucosa libre hacia la sangre que la C es el FAL 29 ¿cuál de los siguientes compuestos es un buen sustrato para la gluconeogénesis en el IGA el lactato el lactato es muy bueno para que el hígado pueda formar glucosa 30 la enzima limitante del ciclo de Krebs ¿cuál es la enzima que limita el ciclo de Krebs? la citrato sintetaz es la que forma citrato que es el primer componente del ciclo de Krebs el colesterol es el precursor de los siguientes compuestos excepto uno cortisol sí ese ácido queno desoxicólico aldosterona estradiol y glucagón todos menos glucagón glucagón es un polipeptido señalar la opción correcta sobre los cuerpos cetónicos durante el ayuno prolongado el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos sí ¿verdad? sí puede un poquito pero puede el acetoacetato puede ser utilizado por el músculo cardíaco a mayor velocidad incluso que la glucosa sintetizan en las mitocondrias de los hepatocitos el acetoacetato se descarboxila espontáneamente en la sangre para dar la acetona ¿verdad? que todas son correctas treinta y tres la fosforilación de la glucosa durante la glucólisis se realiza por medio de que recuerdan ustedes entraba la glucosa y se fosforilaba en glucosa seis fosfato ¿quién hacía eso? hacía la exocinasa ¿verdad? la exocinasa tres cuatro ¿qué órgano tiene mayor consumo de oxígeno expresado en milimol por minuto por cien gramos riñón corazón cerebro piel musculo de los que están ahí cerebro 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 el hígado tendrán en este consumo perdón ¿cuáles son los principales órganos o tejidos en los que se realiza la gluconeogénesis? o sea la formación de glucosa nueva a partir de la estatua de alanina hígado de cajón y riñones también pueden producir glucosa así que hígado y riñones ¿verdad? treinta y seis ¿qué porcentaje del gasto de energía total se consume en reposo? treinta por ciento ¿no? si yo me quedo tranquilito en reposo consumo mi treinta por ciento de del gasto de energía total solo en mi metabolismo basal el resto lo consumiré pensando moviéndome un poco en la cama que se yo tres siete el requerimiento calórico de un paciente hospitalizado en reposo absoluto ¿cuánto es? treinta kilocalorías por kilo por día ¿no? treinta también si no tiene disfunción renal ni problema cardíaco también este esto es igual también al requerimiento de de líquidos que sería treinta mililitros por kilo por día tres ocho el índice metabólico basal se mide después de cuántas horas de ayuno doce horas tres nueve ¿cuál es la mayor reserva de energía en kilocalorías que existen en el cuerpo humano? habíamos dicho que la mejor reserva es el tejido adiposo ¿verdad? ¿dónde está triglicéridos la C ¿verdad? triglicéridos cuarenta el energético metabólico principal en el cerebro normal ¿cuál es? obviamente es la glucosa ¿verdad? el principal es la glucosa muchas gracias